Música Bienvenidos amigos a esta transmisión que les llevamos a través de maximoavance.com, la casa del fútbol americano en México y a través también del canal 14 del sistema público de radiodifusión del Estado Mexicano para toda la gente que nos acompaña en esta transmisión. Bueno pues todo listo para este duelo del tercer campeonato mundial universitario desde Harvard, China, México ante Estados Unidos. Vendrá la patada de salida, los cuartos son de 12 minutos y ojalá que el partido pues se vaya en serio entretenido de principio a fin cuando parece que está todo listo para arrancar. Vámonos, ahí está la patada de salida. Ahora viene el kickoff y el regreso por parte de los Estados Unidos. Cruza la yarda 25, desde ahí vendrá el ataque por parte del equipo de las barras y las estrellas. El hombre que llevaba el oboide era Darren Hicks, este muchacho de los Spartans de Michigan State. Ahí nos demostraron la velocidad con la cual atacan, pero una excelente cobertura y la taclera de Joaquín Vega que llega rápidamente por eso será primero y es en la yarda número 26 del equipo de los Estados Unidos. Así es, pues vendrán entonces al ataque el equipo de los Estados Unidos ya comandados por su quarterback. Tienen gemelos del lado derecho. Hombre, el movimiento para que quede del lado izquierdo que es el lado amplio del terreno de juego. Entrega el balón por el centro, consiguiendo unas dos, tal vez tres yardas. Y me parece, Coach, que vamos a ver un partido de muchísimo contacto. Un partido muy físico. Ya vimos el ataque frontal y a Máxima González junto con su compañero número 34, Juan Luis Antonio. En la tecleada, jugador que viene y es el único del equipo de Águilas Blancas. Así es, y bueno, pues el quarterback Woody Cornwell, quien viene de North Carolina State. Ahora platicamos de este muchacho. Cuando viene la segunda oportunidad y siete yardas por avanzar, van a ir al aire. Rolando hacia el lado izquierdo, el pase es incompleto. Fuerte el contacto que le dejó ahí Javier Sánchez, este esquinero de los auténticos tigres. Importante ahí y empieza calientito el partido, Coach. Pues vemos rápidamente ahí cómo hay intercambio en algunas palabras, señas, porque esto va a estar caliente, va a estar a todo lo que da. Y ya rápidamente tercera oportunidad y van a ser siete yardas para el primer 10. No me estabas preocupando, Coach, cuando escuchaba el calor del juego en este partido. Vendrá una tercera oportunidad importante. Vamos a ver si México logra frenar aquí. Tiene la presión sobre Cornwell. Él acaba el tiempo, tiene que correr y le llega la defensiva. Fuerte el contacto y será cuarta oportunidad a despejar. Buen trabajo de la defensiva mexicana, mostrando agresividad y velocidad también para detener a Cornwell en la jugada. Bueno, vimos la velocidad con la que Osvaldo suma a la que Reggie baja. El coreback le hace un leve corte, pero ahí está Máximo González, dos de los mejores jugadores defensivos de nuestro país. Bueno, yo creo que aquí tenemos a los mejores jugadores de nuestro país. Así es, y bueno, pues, vendrá entonces la patada de despeje por parte de los Estados Unidos. Le consumió apenas un minuto y once segundos cuando viene una patada potente y el regreso. Ya hay un pañuelo en el terreno de juego. Era Lalito Retana quien trataba de regresar el ovoide, pero de inmediato el trabajo por parte de los equipos especiales. De hecho, miento, Coach. O si era él. De pronto vi el 81, luego el 85. Ya nos está haciendo daño en las madrugadas. Pero bueno, hay pañuelo de cualquier manera, olvídense del regreso. Vamos a ver en qué momento es la penalización. Ahí está Bill. Tal parece que está haciendo algún señalamiento hacia el equipo o hacia el lado de México. Vamos a ver de qué se trata. A ver si fue después del cambio de posición. Hay un holding del equipo mexicano. Así es, ahí está el holding por parte de México, así que tendrán que ir hacia atrás y hay más de 2.000 personas ya siguiendo la transmisión. Solo en Facebook Live Coach. Dos transmisiones, una que se había programado desde que en teoría el partido iba a ser el 20. Ya se me fueron las fechas. Iba a ser el primero. Iba a ser el 14 de junio. Y bueno, pues casi siete días después, la oportunidad ahora sí de que se midan en este duelo que puede ser la final adelantada para el equipo mexicano y también para los Estados Unidos que prácticamente estarían cerrando también su participación la próxima semana ante Corea del Sur. En los controles, Alejandro García entregó el balón, es detenido de inmediato. Buen trabajo de la defensiva. Llevándolo, Boyden, Kevin Correa, el jugador de los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Pero como bien dices, ahí rápidamente con su número 44, Nate Locke, solamente de Bowling Green. Así es. Y bueno, pues también agradecer a Lofton, quien viste a la selección mexicana y que también pueden ustedes comprar el jersey tanto de juego, de práctica, la sudadera, el jersey blanco, el negro, lo que ustedes quieran. Cuando Alejandro García se mete en la bolsa, viene con el pase completo, buen movimiento, va a estar cerca de la marca del primer y diez. Y ahí está el oficial, por una yarda muevan las cadenas, ahí está el equipo mexicano, al menos tratando ya de establecer su ataque. Ya el primero, pero Alejandro ya tuvo que hacer ahí una maniobra para poderse quitar esta presión que tuvo del ala defensiva para después encontrar su receptor, conseguir el primer, primer y diez del partido. Bien empieza la ofensiva de México. ¿Recuerdas cuando el año pasado, en temporada regular, decíamos al inicio de la campaña que Alejandro García era el mejor coreback de la nación? Hoy queda constatado siendo el titular ante el juego más importante de este mundial universitario. Van por tierra, arrastrando por ahí al defensivo un par de yardas, Kevin Correa, sin embargo, siguen los empujones y los oficiales van a tener que empezar a trabajar ya con algunos pañuelos porque se les puede ir de las manos el partido. Sí, rápidamente hay ese contacto, pues es que los dos equipos saben que en el partido del día de hoy es donde se puede definirse quién es el campeón y vimos rápidamente ahí la tecleada a Jamal Peyton. Así es, y bueno pues vamos a ver entonces lo que sucede porque vendrá una segunda oportunidad, ocho yardas por avanzar. Están teniendo algunos problemas ahí con las cadenas, sobre todo por las marcas tanto de las yardas como también me parece con el staff. Así que tienen que ir hacia atrás ahí los coaches cuando Alejandro García le llega la presión, es detenido atrás. Ahí está la captura, cuando decidió simplemente a bajar llegó durísimo. Ahí Jamal Peyton, este linebacker proveniente de Northern Illinois y de esta manera será tercera oportunidad y largo. Es la primera ocasión que hay un saque en el torneo para Alejandro, comentábamos antes de la transmisión que era importante que tuviera una muy buena protección, tercera oportunidad. Así es, y bueno pues vamos a ver, ahí está García con el pase con Kevin Correa, es completo pero no van a llegar a la marca del primer y diez, apenas casi regresando a la línea original de la jugada anterior. Así que es cuarta oportunidad y van a tener que entregar el ovoide. Rápidamente ahí otra vez Nate Luke, que es uno de los linebackers, taclea ahí cuando no hubo fuerte presión porque se echaron hacia atrás y ya lo están obligando a patear el despeño. Fíjate que en el caso de Jamal Peyton, un jugador que terminó su carrera con 202 tacleadas, 128 fueron en solitario, además de cinco capturas dentro de la división uno de la NCAA. Cuando viene la patada de espeje alta, va a venir el regreso desde la 35, tratando de doblarla. ¡Pum! ¡Vámonos! Tremendo contacto cuando uno de los defensivos trataba de sujetar bien este contacto durísimo y lo dejaron sacudido. El coach le dieron, uy, pero muy fuerte Darren Hicks a este corner de Michigan State. Andrés Espinoza, linebacker número 3, quien de hecho tuve la oportunidad de platicar con su papá ayer en el transcurso de la tarde, porque nos va a hacer el favor de estar en el programa de Kiko von Pride. Hoy jueves a las 7 de la noche estará su papá. Nos estaba comentando de toda la carrera, de hecho, él jugó también fútbol americano, iniciando ahí en las aires blancas infantil y terminando en centinelas en intermedia. Bueno, pues vamos a ver por lo pronto el equipo mexicano ahí dándose con todo con los norteamericanos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, van a cargar con 3. Viene la carrera, encontró el hueco y aunque llegaron 4 a hacer la tacleada, generó una buena cantidad de yardas. Era segunda oportunidad, unas 4 por avanzar después del acarreo por parte de Roger Walker, este corredor que viene de Marietta College. Pues ahí Diego Torres, entre varios de los que estuvieron en la tacleada, pero ahora sí fueron 6 yardas que ganan esta primera oportunidad, segundo y 4. Así es. Y vendrá entonces la segunda oportunidad por parte de Cornwell en los controles. Van por tierra, por el centro, encuentra el primero y 10, consigue otras 6 yardas. Y de nueva cuenta ahí están entregándole el balón a Roger Walker. Y Juan Luis Antonio, otra vez el linebacker en la tacleada, cuando están atacando de frente, o sea, están pasando ya la primer línea y son los linebackers quienes tienen que llegar a realizar la tacleada. Bueno, pues, veremos entonces, primero y 10 mueven las cadenas, ahí todavía colocando a los oficiales cuando vemos el duelo de las trencheras. En este duelo entre Estados Unidos, jugada gratis, vienen al aire, el pase es completo, apenas alcanza a tomarlo. Al final dice uno de los corners que estaba malabareando, me parece que dice que de lo voy, de cualquier manera, son 5 yardas gratis que las van a tomar después de esta recepción de Bobby Chan Chan. Sí, lo que les va a convenir, porque ahí estaba el oficial mencionando que sí tomó el balón, pero lo iba malabareando, está con William Monier. Él nos va a dar la indicación del procedimiento ilegal de parte del equipo de México. Entonces, repite la primera oportunidad, pero ahora con 5 yardas para avanzar. Bueno, pues, vamos a ver, por lo pronto, ahí está la infracción ya marcada, así que está en el territorio enemigo después del castigo. No alcancé a percatarme, coach, quien saltó fue el hombre que estaba arriba en la línea defensiva. Pero no vi quién era el jugador ahí que regala estas 5 yardas. Será entonces primera oportunidad y 5 cuando restan 6-14, el primer cuarto. Geno, gemelos del lado derecho, en la escopeta, el equipo de las barras y las estrellas. Carwell, ahí está, le llega la presión, viene con el envío, el pase que es incompleto. Por ahí, cuidado, se perdían los dos hombres del perímetro y aparecía relativamente solo el receptor dentro del terreno de juego. Era Nate Hodup, este receptor que viene de la Universidad de Hendricks. Sí, tal parecía que ahí nuestro corner, el número 13, Javier Sánchez, estaba perdido en el momento que estaba el balón en el aire. Aunque afortunadamente para nosotros los mexicanos ya estaban haciendo contacto con el coreback. O sea, también hay fuerte presión de parte de la línea defensiva. Así es. Vamos a ver, segunda oportunidad, 5 por avanzar, van a cargar con 4, le llega la presión a Carwell y va a ser detenido atrás. Ahí está la captura, sí señor. Andrés Espinoza, el jugador de los borredos, Toluca, se queda con la captura. No pudo salir del problema y vaya pérdida de yardas, será tercero y largo. Gran trabajo que está teniendo hasta el momento en el partido Andrés Espinoza, un jugador muy serio y también ya con mucho fútbol. Y vaya que va a tener de qué platicarnos su papá hoy en la noche. Así es, saludos a Alberto Tzome, que nos sigue desde Tennessee. Y díganos desde dónde nos están viendo. Va a ser complicado darle lectura, coach, a muchos de los mensajes. Porque, bueno, pues ahí está la gente siguiéndonos esta transmisión. Pero muchas gracias por sus comentarios. Tercero oportunidad, son 15 por avanzar. Le llega otra vez la presión, ahí está la pantalla. El pase sin completo se equivocaron de lado, coach. ¿O dónde quedó? Porque había uno de los dineros de este lado, del lado derecho. Pero le desviaron el balón. Sí, eso fue lo que se dio. Yo te aseguro que si no lo hubiera tocado, estuviéramos por ahí interceptando el envío. No sabemos qué tan oportuno fue cuando estamos viendo por primera ocasión que hay público en las tribunas. Es que nadie, coach, nadie se quiere perder este partido entre Estados Unidos y el conjunto mexicano. Cuando será cuarta oportunidad a despejar. Entra entonces la patada, el centro que es bajo. Sin embargo, alcanza a realizar la patada. Que vean cómo vuela el buvoide. Con mucha altura y distancia. Y el regreso por parte de México tratando de doblar la esquina. No hay nada. No hay nada para Sebastián Olvera, que era el hombre que regresaba el despeje. Así que vendrá la ofensiva, la segunda por parte de México después de un primero y diez. Y recuerden, si quieren comprar el jersey de la selección mexicana, vayan a lofton.com. Y con el código máximo avance tienen el 15% de descuento. Ahí está apareciendo también a través del chat para que puedan comprar este jersey. Y también, coach, como le decíamos, está el jersey de juego, el blanco, el negro. El jersey de fans. Que es mucho más fácil para portarlo con la ropa para ir al cine con la novia. ¿También los pants? Está la sudadera, está la playera de entrenamiento. Y creo que le están las polos de los coaches. Y creo que hasta la maleta con la que se fueron estos muchachos. Ahí está la carrera por parte de Kevin Correa. Que ahí está ya. Estamos viendo, coach, lo que nos decía el coach Altamirano hace prácticamente dos semanas. De tratar de correr mucho el balón, de tener alrededor de 15, 20 acarreos con un par de corredores. Hasta el momento, Kevin Correa es el que está llevando dicha responsabilidad. Sí, de hecho, Kevin no participó en el partido anterior. Ya a sabiendas de cómo lo iban a utilizar el día de hoy. Y sí, segunda oportunidad y 8 por avanzar. Bueno, pues vamos a ver lo que sucede. Segunda oportunidad. Hacia atrás, García con el pase escape con Kevin Correa. Consiguiendo yardas. Se mantiene dentro del terreno del juego. Había pisado. Ya había silbatazo. Solo generó un par de yardas, me parece. A ver si son tres para que se quede al menos en una tercera y cinco. Pero es una buena la bola que tiene ahí el linebacker, coach. Sí, de nuevo cuentan el número 44. Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Jugador de bowling green. Así es. Un jugador también destacado a este muchacho. Y bueno, pues, de hecho, con varios de los reconocimientos que tuvo. Ahora platicamos un poco de él. Tercer oportunidad y corto. Son cuatro yardas por avanzar. García viene con el esnante. El pase es incompleto. Me parece un poquito descompuesto el envío que iba dirigido para Giovanni Haro. De cualquier manera, no hay infracción después de este trabajo por parte de Baker. Jorge State y fíjate, coach, platicando un poco de lo que ha hecho Nate Locky dentro de, o lo que hizo, mejor dicho, con Bowling Green. También un jugador que fue del equipo de la conferencia MAC. Prácticamente uno de los jugadores distinguidos. Porque además se llevó el premio de mejor estudiante atleta. Fue titular en todos los partidos dentro de la campaña como linebacker central teniendo 93 tacleadas. Cuando viene al regreso, buen trabajo del Chalulteca. Ahí estaba haciendo la tacleada Diego Torres. Y es que ha habido muchas dudas. Y por ahí se ha comentado demasiado por el roster por parte de la selección mexicana. Veíamos y leíamos a Jesús Mendoza que le mandamos un fuerte abrazo a hacer algunos comentarios. Y decía, nos querían vender algunos datos. Fíjate que es curioso. Uno de los salas cerradas de este equipo de Estados Unidos casi no jugó dentro de la NCAA. Es el caso de Tevin Garrett, el número 88. Pero curiosamente estuvo en un combate regional de la NFL. A mí me llama la atención un jugador que tuvo una recepción de anotación en cuatro años. Muy, pero muy pocas recepciones a lo largo de su carrera en la NCAA. Pero que también practicó algunos otros deportes cuando viene la carrera larga de ocho yardas. Y de ahí seguramente le vio posibilidades para que fuera. Imagínate, casi no juegas en la NCAA. Vas al draft de, bueno, perdón, a un combate regional. Y bueno, lejos las posibilidades seguramente de quedarse o de buscar algo más. Pero hay que recordar a Antonio Gates. Solo jugó básquetbol, por ejemplo. Es que son atletas. O sea, de alguna manera lo que buscan ya en el profesionalismo son atletas. También lógico. Desde antes, cuando estamos en segunda oportunidad y tres. Bueno, pues vamos a ver qué sucede ahí con el equipo de los Estados Unidos. Van por tierra y va a conseguir el primer y diez. Muevan las cadenas por primera ocasión en el partido. Después de dos, tres y fuera. Estados Unidos está moviendo el balón y será muy importante poco a poco, coach, cómo puede ir la defensiva mexicana dándole un poco de rotación a su línea defensiva a los linebackers. Porque, pues, si van sobre esa misma tónica, esto es el primer cuarto. Sin embargo, más adelante sabemos que el desgaste físico puede ser factor. Y muy rápido, ¿eh? Recordemos que los cuartos son de doce minutos. Entonces, se ha transitado rápidamente. Quedan tres minutos con veintitrés. Primer diez. Bueno, pues, vamos a ver. Por lo pronto ya están otra vez ahí al ataque. Buen trabajo por parte del Roger Walker. Ahí zafándose y quitándose gente, ¿eh? Sí, llegó Osvaldo Sumala, que arregue la tecleada. Ya había penetrado por la parte de atrás. Ah, vaya. No, lo hemos visto ya cuando menos en dos oportunidades como la velocidad se nota claramente, ¿eh? Y fíjate, coach, nos dice Roland Jesucco Bain. Dice, desde el corporativo de una empresa de telefonía celular. Oye, a las cuatro dieciocho. Hay de dos. O llegó muy temprano para ver el partido y que no lo fastidiaran en casa. O simplemente ha estado larga la jornada. Cuando viene la carrera, ahora sí sellada la línea defensiva. Va a generar una yarda con el máximo avance para que sea tercera oportunidad y cuatro por avanzar. Andrés Espinosa de nuevo cuenta bajando como linebacker y atascando ahí el hueco, ¿no? No permitiéndole gran cosa, va a entrar a jugarse la tercera oportunidad. Son casi las cinco yardas para el primer diez. Así es. Y bueno, pues recuerden, Lofton es el jersey oficial de la selección mexicana del mundial universitario. Y ya están a la venta los jerseys. Quedan pocas piezas para que se apuren porque créanme que han volado. Cuando viene el pase que es completo, tiene el primer y diez. Y mucho más dentro de la yarda treinta. Ahí está la recepción por parte de este número siete, Bobby Chen Chen de Northwestern State. Tuvo que bajar Rogelio Avendaño ahí en su posición de free safety en esta jugada en la que ya había rebasado a la línea y a los linebackers. Y cada vez llegando más el equipo de Estados Unidos y ya rápidamente en la yarda 27. Fíjate que este jugador, Bobby Chen Chen, también fue de los prospectos para el draft de la NFL. Cuando viene la pichada ahí, consiguiendo unas ocho yardas, ahora sí empieza a encontrar ritmo la ofensiva de los Estados Unidos. David Casarrubias fue el que llega hasta allá a la tacleada. O sea, también demostrando el equipo mexicano la velocidad, pero reiteramos nada que ver este equipo con lo que nos enfrentamos ayer Monterrey Nuevo León hace dos años. Y ahorita en su tercer serie ofensiva al equipo de Estados Unidos, ya con el balón en la yarda 20 del terreno mexicano. Bueno, pues amenaza a Estados Unidos con sacar puntos. Ya están ahí, como les decíamos, en zona roja. Segunda oportunidad y dos yardas por avanzar. Carwell entregando el balón. Va por tierra, logra cruzar la línea de golpeo y cerca de la yarda 10. Ahí está caminando la ofensiva por parte de Estados Unidos, llevando el ovoide. Este número uno que ha tenido buen partido hasta el momento, coach. Y me parece que Roger Walker, a pesar de no tener tanta estatura y que además era un poquito pesado para la posición, pues lo ha hecho bien. Muy rápido. Ya en esta serie ofensiva, tres, primero y diez que logra el equipo de Estados Unidos. Ya el balón en la yarda número 14. Bueno, pues vamos a ver. Por lo pronto están ahí amenazando, tocando la puerta. El equipo de los Estados Unidos van por tierra, consiguen otras cinco o seis yardas. Están dominando ya a la línea defensiva por parte de México. Atención porque por ahí el número 70 ya se enfrascaba en un play to coach por parte de los Estados Unidos. Me refiero a Matthew North de Western Kentucky. Sí, pero ahí también Jorge Sámano le dice aquí estamos los que vestimos el jersey de blanco, pero bien lo dices. Atacando frontal, atacando a los lados con las pantallas. Está variando el juego que tiene Estados Unidos, pero sí, lógicamente, el tamaño y el tonelaje de la línea ofensiva. Vemos que está disminuyendo nuestra línea. Y sobre todo con una serie bastante larga cuando está terminando el primer cuarto de este partido. Así que el partido todavía está cero por cero. Estados Unidos y México en un gran duelo. El que estamos disfrutando a través de Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Muchas gracias por sintonizarnos, por seguirnos y por supuesto agradecer también a nuestros patrocinadores. El caso de la Universidad del Conde que, pues bueno, hay una gran cantidad de posgrados que le pueden echar un ojo en el sitio, en posgrados.udc.com. Y bueno, pues la oportunidad de estudiar a distancia, en línea y sobre todo, coach, cuánta gente del fútbol americano juega, coachea, tiene novia, le gusta pasear al perro. Y dicen, es que no tengo tiempo para echarme la maestría. A la Universidad del Conde, coach, agarras, te metes en la nochecita, en la mañana, entre los ratos libres y ahí le pegas a la escuela. Ay, la gran oportunidad que el avance tecnológico te permite, lógicamente pueden asistir de forma presencial. Yo estoy casado con esa forma de estudiar. En línea sí es un gran apoyo, pero siempre debe de haber mucho contacto presencial con los maestros. Pero es que aquí lo tienes con la computadora, coach. Tienes las dos, pero no. Imagínate, tendrías que irte de aquí, diario a Jalapa y regresar. No, bueno, yo por eso digo, los que viven cerca, que se queden ahí o que estén. Es que es mucho más rico, pudiera yo decir, el contacto con tus compañeros. Aquí la tecnología te va alejando de muchas otras cosas. A lo mejor es mi edad y contra tu edad, te doblo casi de edad, pero... Pero de ser ignorante, coach. De que tienes tiempo, tienes tiempo. De ser ignorante, ¿estudiaron la maestría? Ah, no. Indudablemente la educación es parte vital de la mejora continua del ser humano. Así es. Echenle un ojo en posgradosudc.com. La Universidad del Condé apoyando al fútbol americano en nuestro país. Estados Unidos ya listos ahí dentro de la yarda 20. El balón está en la 11. México amenazando con sacar puntos. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto ya dicen los oficiales, tiempo dentro. Pero un receptor en movimiento. Cornwell entrega el balón. Encuentra el espacio. Se mete a las diagonales. Touchdown. Anotación de Estados Unidos. Warrior Walker se mete a las diagonales y abre el marcador. 6 por 0. Está ganando ya el conjunto de las barras y las estrellas. Una serie ofensiva que iniciaron en su yarda. 42 que consumieron 4 minutos con cerca de 5 segundos. Gran carrera. Pero ahora lo que estábamos comentando. El poder de la línea ofensiva. Están apostando a eso el equipo de los Estados Unidos. Por aire no han logrado gran cosa más que las mantallas. Pero sí la rotación que va a tener el equipo mexicano tiene que ser alta. Vamos a ver el intento del punto extra. Bueno, pues ahí está el extra. Es bueno. Así que ahí están consiguiendo los 7 puntos. Y manden sus comentarios. Díganos desde dónde nos están viendo. Y sobre todo, coach, que compartan la transmisión. Bueno, sí, vaya. Y hemos tenido ya noticias de varios estados de la República de Veracruz, de Xindaoín. Ya tenemos también ahí algunos amigos en otros estados que nos están viendo. Y en otros países. Están desde León, Guanajuato. Hay alguien que dice, ya desperté, lluvia, garza, ya ni dormí. Pues bueno, para que veas, están disfrutando el fútbol americano y están disfrutando lo que están viendo. Un excelente juego que tenemos el día de hoy. Estrebe, el que nos visita y nos ve desde Cancún, Quintana Roo. Coach, ¿alguna vez te habías dado cuenta que más de 4 mil personas se levantaran a las 4 de la mañana para ver un partido de fútbol americano en México? No. Bueno, yo creo que en el hombre 19, sí, ¿eh? Porque también ahí había... Mira, al final del mundial vamos a comparar, coach. ¿Tenemos esos datos? No, claro, coach, tenemos datos, pero hasta cuántas yardas corrió Juanito Romero en aquella escapada en la inauguración del Olímpico Universitario. Viene la patada de salida. El regreso desde la yarda 2. Vamos a ver, México necesita responder. Juan, regreso, cruza la yarda a la 30. A la 40. Vamos a ver, ya está en territorio enemigo. A la 40, 30, 20. No va a esperar a nadie. Touchdown. Anotación de Lalito Retana. Les dijo adiós. Simplemente no esperó a nadie. Ahora sí, Lalito, Lalito, Lalito. Anotación. Gran regreso de Kikov para, con un balde de agua fría, regresarle los 7 puntos. Vamos a ver ahora solamente que entre Lupillo para concretar el punto extra. No ha fallado ninguno en todos los que han tenido la oportunidad, que han sido 19 en los dos primeros juegos, pero gran regreso de parte de Lalito Retana. No, espectacular. Y bueno, pues ahí está respondiendo. Lo habíamos dicho, necesitan responder ahora. Y lo hicieron de una manera espectacular, ¿eh? Simplemente espectacular. Es que el regreso de Kikov, cuando vemos de nueva cuenta ahí, ya hay hasta pañuelos, porque ya alcanzábamos a ver por ahí algunos manotazos. Y bueno, recordarles, vamos a ver la repetición de este gran regreso de Lalito, porque además fue una patada bastante alta. Que la tome la yarda número 1, 99 yardas en el regreso de Kikov. Estamos viendo cómo entra por el centro, avanza, toma la banda y ahí ya ni el pateador lo pudo alcanzar, ni los demás jugadores para darle los primeros puntos a Lalito Retana. Hombre, espectacular. Y bueno, pues saludos a toda la gente que está siguiéndonos. Ya le echamos un ojo acá también a los que están en YouTube. Saludos, muchachos. Ahí está Diego Pérez, Raimundo Olivas, Dilan Soriano, toda la gente que está con nosotros ahí en esta transmisión. Aroban Valdez, muchas gracias. Y también los que están a través de Twitter, que esos, bueno, son poquitos. Los de Twitter andaban echándole ojo a los chismes del Mundial. Y bueno, pues están también aquí con nosotros. Pero también la gran cantidad de las que nos están siguiendo a través de Facebook Coach. Tenemos cerca de 3 mil clientes aficionados entre las dos transmisiones. Y también dentro de máximoavance.com más de mil personas siguiendo la transmisión. La verdad, muchísimas gracias por desvelarse con nosotros y de ser parte de esta gran historia del Mundial Universitario a través de Máximo Avance. La casa del fútbol americano en México. Y no nada más en México Coach, sino en todo el planeta. Máximo Avance va a llegar a su décimo campeonato mundial transmitido en Panamá en agosto. Algo que, bueno, pues ningún medio en todo el planeta lo ha hecho. Y bueno, pues es que cuando ya hablas de fútbol americano, nos lo han dicho los chinos, nos lo han dicho los japoneses, nos lo han dicho los canadienses, los norteamericanos. Nos lo han dicho ya en todos los países, incluso los australianos que también ya están muy presentes con todo esto de los mundiales. Y hasta los coreanos que ahora ya se subieron al tren de esto. Es una gran satisfacción tener la oportunidad de llegar a ustedes vía Máximo Avance y llevarle lo mejor del fútbol americano. Cuando los papás te hablan, te reconocen, nos agradecen. Dicen, la verdad es que si el Máximo Avance no hubiera yo visto a mi hijo o saber de la Jenko White y saberlo ahora aquí en este torneo universitario. Cuando ya está listo Lupillo a realizar el kick-off. Bueno, pues ahí está conmemorando los 50 años de los Juegos Olímpicos. ¿Lupillo Aguilar o por qué trae el 68 coach? Sí, Lupillo. Es su número. Con él ha estado. Lo que pasa es que no te habías fijado porque sabemos que es el único pateador, pero ese es el número. No, pero es el número que trae aquí, pero es porque está celebrando él los 50 aniversarios de México 68. ¿A poco? Sí. Hijo, hasta eso sabes tú, Arturo. A la coach. O me lo estás inventando ahora sí. Tú júntate conmigo. Bueno, pues es el que le tocó y dijo, bueno, pues está bien. Lo encogemos tantito y no hay ningún problema. Ahí está el buen Lupillo Aguilar, pateado de los auténticos tigres y el ídolo del Excelsior cuando se vuelve a caer el balón. Que alguien, por favor, por piedad, que le eche la mano y sino que se lo sostengan. Hay que detener el ovoide y siguen los muchachos, los estudiantes, unos llegando, otros caminando ahí en los pasillos diciendo, ¿qué es lo que está pasando acá adentro? Pues es que imagínate, estaban desde su salón de clase y alcanzaron a escuchar los gritos que hubo con esa gran notación de la litorretana. Dijeron, vamos a animar y bueno, algo que sucede. Yo te aseguro que la gran mayoría de estudiantes de la Universidad de Comercio de Harbin están ahí. Sí, de acuerdo. Y bueno, pues por lo pronto vendrá la patada de salida con problemas de Estados Unidos para tomar el ovoide. Va a venir el regreso y ahí está sufriendo, afortunadamente para los nuestros coach, pero vaya que hay un gran partido. Sí, gran trabajo que realiza Enrique Altamirano en la tacleada. Enrique que está en el roster todavía perteneciendo al equipo de Toluca, pero tal parece que ya está estudiando la maestría allá en... No, él no es, es Diego Vendaño, el número 21, quien aparece en la tacleada todavía como el tacleada, pero ya está estudiando en Monterrey. Así es, uno de los que se transfirió ahora con esta posibilidad que te da con la Dave, simplemente de terminar pues lo que es ya tu etapa universitaria, la carrera, pero pues al cambio del posgrado, pues también te da esa posibilidad. Cuando vendrá entonces el equipo de Estados Unidos a tratar de mover el balón, vaya golpe el que les puso México, porque me parece que el que estaba mejor, perdón, el que estaba jugando mejor, sin duda alguna, era la escuadra de los Estados Unidos. Sin embargo, pues después de esa serie, vaya que apagaron la intensidad con ese gran regreso de la Lito Arretana del 99 yardas. Sí, ahorita ya el balón está colocado en la yarda número 22, donde están iniciando su cuarta serie ofensiva, pero vemos el disfraz, lo que llamamos a la defensa para estar presentando frentes diferentes y estarles complicando la lectura a los jugadores de los Estados Unidos. Es lo que tiene que hacer el equipo que comanda el coach Ramón en ese sentido de la defensiva. Sabemos de la importancia que tiene Paquito en el terreno de juego. Ahí lo ven ustedes, el tacle nariz con el número 96, que fue polémico con aquella novatada de los Pumas y que dijo lo haría mil y un veces más. Y vaya que es un gran representante como también lo hizo en Kuwait 2014. Viene la carrera por parte de Estados Unidos, abre el hueco, sigue peleando por ahí el corredor. Sin embargo, ya lograron detener a Roger Walker con poca ganancia para que venga una situación de largo yardaje para Estados Unidos. De hecho, fue Paquito el que realiza el primer contacto sobre la línea de scrimmage. Aunque no logra taclearlo, llegan sus compañeros para hacerlo inmediatamente, segunda oportunidad. Bueno, pues será segunda y me parece que unas 12 yardas por avanzar. Ya están de regreso en la 19 o al menos dentro de su yarda 20 cuando está en escopeta. El play action rola hacia el lado derecho, Cornwall. Ahora no le llegó la presión, el pase que es incompleto. Dice el oficial que sí se lo quedó en la yarda 30, así que será tercera oportunidad y dos por avanzar. Es que llegó corriendo el oficial, haciendo un señalamiento como si hubiera sido incompleto. A mí me da la impresión que sí había marcado el que hacía o trataba de fortalecer esta señal. Era el defensivo, pero George Johnson, buen trabajo por parte de este receptor proveniente de Georgia Southern. Sí, o sea, llega ahí el oficial, parece que no, y luego ya hace el señalamiento que sí. Y ahora ya es tercera oportunidad y dos por avanzar. Así es. Y bueno, pues vamos a ver porque ahí está el equipo mexicano. Buen trabajo de la frontal, será cuarta oportunidad. Y ahí está la pacura completita entre otros de los defensivos por ahí. No sé si felicitaban o le decían, tranquilo, uno de los linebackers por parte de México. La realidad es que están deteniendo cuando le restan prácticamente 10 minutos a este segundo cuarto. Sí, otro de los que bajó rápidamente ahí fue Jorge Sámano para impedirles. De hecho, el tacleo fue atrás de la línea de scrimmage y ya están en cuarta oportunidad y despeje otra vez. Saludos a la gente que nos sigue. Ahí está Juan Gray, también está el Capitán Padilla siguiendo la transmisión a través de Máximo Avance en la Casa del Fútbol Americano en México. Eh, lo que pasa es que el Capitán Padilla sí se levanta muy temprano. Oye, para él sí son horas. El despeje, buena patada. Hemos puesto, uy, cuidado ese balón que quedaba por ahí a la deriva. Me parece que era Lalo Retana el que iba a devolver. Así es el número 85 por parte de México. Estaba metiendo en problemas el ex triturador de Lomas Verdes. Y bueno, pues hay que estar listos ahí para cualquier contingencia, ¿eh, coach? Y no podemos cometer errores. Ya tuvo una gran escapada de esas 99 yardas. Y que creo que es el primer kick-off de anotación en el torneo. Gran trabajo, pero no nos hagas sufrirla. Lo es, no nos hagas estar pensando otras cosas. Oye, coach, también se une a la transmisión Eduardo Ediris Castañeda. Le mandamos un fuerte abrazo. Ya Rubén Borbolla le dice, hey, feliz cumpleaños atrasado. Pues nosotros también nos sumamos a la felicitación, ¿no? Unos días después, pero ¿qué más da? Ahí vemos ya interviniendo los oficiales, separando a los jugadores. Porque sí hay, además del contacto físico, el lenguaje que están utilizando. Bueno, se le está diciendo ahí Lamar Hardy con el jugador de México. Segunda oportunidad y son seis yardas por avanzar. Sergio Dueñas que nos sigue desde Rusia. Dice, siguiendo dos mundiales, compadre, tranquilo. Aguas. Allá cuando viene el pase que es completo. Gran recepción. Y ahí está Sebastián Olvera. El exgamo de Cuamanco quedándose con un gran, gran envío. Sí, gran trabajo de Alejandro. Encontrando a su receptor, escapándose de las tacladas en este pase rolado. Pero muy bien por Alejandro cuando es el segundo, primero y diez que consigue el equipo mexicano. En esta apenas su tercer serie ofensiva. Saludos allá a los Comanches. Y los mandan saludos desde Montreal, en Canadá. Cuando viene Alex García. Y ahí está el jugador del Instituto Politécnico Nacional. Gran trabajo por parte del quarterback de los Burros Blancos. Vean ese tipo de jugadas que no los habíamos visto en los dos juegos anteriores. Jugada en serio. Así es, y ahí están poniéndole uptempo. Van a cargar con cinco jugadas gratis. Ya regalaron el primero y diez. Pueden ir profundo. Suelta el brazo Alex. El pase es interceptado o tal vez incompleto. Dice el oficial que sí. Se lo quedó el defensivo, pero precisamente por eso iba a ir profundo. Porque era jugada gratis, aunque hay un pañuelo allá atrás, coach. Es lo que te iba a comentar. Hay dos pañuelos. Uno en el procedimiento legal, la invasión. Y el otro ahí en la zona de donde fue el pase interceptado. Probablemente hubo por allá algún holding. Pues si es una interferencia de pase. Le podría dar el primero y diez de cualquier manera. Pero unas quince yardas más adelante. Ahí están deliberando las cebras. Lo que sucedió. Y miren, ahí está Iván Verónica que como que no le toman en cuenta en la junta. Le dicen, compadre, tú eres mexicano. Mejor tú espérate por allá. Aunque también bien la moneda es de los Estados Unidos. Es lo que te han comentado. O sea, tienen que participar. O sea, si no, no estaría tampoco el bien experimentado referee del encuentro. Y que nos demuestra siempre sus capacidades. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Bueno, pues, gracias a la gente que nos sigue en esta transmisión. Y ahí está la interferencia de pase en contra de la defensiva. Así que primero y diez automático, dice Villamonier. Y resultó tanto el offside por parte de la defensiva que Alejandro García soltar el brazo. Y vaya que conoce este lugar, coach. Él aquí le ganó a Canadá. Estuvo cerca de hacerlo. Perdón. Le ganó a Japón. Y estuvo muy cerca también de darle una sorpresa a los canadienses. En lo que significó la medalla de bronce. La segunda en la categoría Under 19 para la selección mexicana. Y que él los guió precisamente para aquel metal hace dos años. En esta misma universidad de comercio de Harvin. Aunque no tuvo participación el juego de México en contra de Estados Unidos. No se llevó efecto por el calendario como lo estipula la Under 19. Y por eso es que veíamos un tanto descompuesto este envío. Parecía que no se lo había lanzado a nadie. De hecho, el set y libre lo tomó en la intercepción. Pero fue obvio por lo que marcaron los oficiales en esta interferencia. Aunque están ahí todavía dialogando, Villamonier. Recordemos que son 15 yardas. Cuando es call, son 10. Cuando es interferencia, son 15 yardas. Oye coach, y debido a que tenemos varias plataformas en estos momentos a través del streaming. Pues vamos a dar nuestro correo electrónico que es tv.maximoavance.com. Ahí tendrán que enviar la respuesta de las trivias para que puedan ganarse los premios que tenemos. Ya dijimos que los que dieran el pronóstico del marcador en el post que estaba pegado. Esos, los que lo hicieron a tiempo antes de las 4 de la mañana, van a poder ganarse algunos de los premios sorpresa que tendremos. Gracias a nuestros patrocinadores como Mr. Men y también Lofton, que bueno, pues tendrán algunos regalos. Y máximo avance también con unas cuantas gorras de la selección mexicana. Pero vamos a tener más premios. Compartan la transmisión, denle share, retweet. Bueno, en YouTube no se puede compartir más que guardando ahí el link para la posteridad. Cuando viene la carrera por parte de México, consiguen unas 4 yardas. Será segunda y 6 si México empieza a amenazar al menos el territorio cuando otra vez tratan de ponerle velocidad a la ofensiva. Sí, iniciaron su yarda número 17. Ya está en el terreno de México en la yarda 39 aproximadamente. Buen ataque. Y eso que hace el equipo mexicano al no hacer reunión, hace que también el equipo de Estados Unidos esté atento. Que no tenga esa calma y esa reunión que pueda definir las señales cuando ya está Alejandro listo a recibir el centro. Bueno, pues vamos a ver por lo pronto. Ahí está ya México con 7.30 por jugar. En la primera mitad entregó el balón. Se ha dejado ir con fuerza. Le querían arrancar el oboe del corredor mexicano. Y enllevaba el oboe, me parece que era Fernando Mejía, número 28, proveniente de los borregos Monterrey. No, pero una fuerte tacleada de parte del jugador de los Estados Unidos, Andi Kutum, que es de Kent State. O sea, notamos ahí claramente cómo hace contacto Emilio y es tacleado en donde está la posición cuando es tercero y cuatro yardas por avanzar. Saludos a Luis que ya se nos manda también mensaje aquí en el chat de Facebook que dice gracias Máximo Avance. Vamos México con todo y con Tokio también que anda cerca de Harvin. Alex García le llega la presión. Cuidado, sigue el número nueve. Tienen que llegar tres, cuatro. Sigue todavía de donde salió el burro blanco. Cruza la yarda a 30, a la 20. Escapado espectacular. Primero y gol para México. Qué jugada nos acaba de regalar. Y también hay que mandarle un nuevo a Jersey Lofton porque creo que se lo rompieron. Coach, eran cuatro defensivos encima. Y Alex García pone un larguísimo. Primero y diez. Jugada grande para México. Pues está demostrando en este juego y ya lo están viendo en todo el mundo lo que nosotros nos tienen acostumbrados en sus partidos aquí en la ciudad o en Onefa, en su equipo de los burros blancos. Pero vaya, gran escapada de parte de Alejandro. Impresionante lo que acaba de hacer y sobre todo algo que me llama la atención, Coach. Simplemente espectacular lo que hizo Alejandro García. Hay por ahí una indicación en la que hay una actitud antideportiva en contra de México. No sé si por la forma de festejar o qué sucedió, pero van a retroceder 15 yardas. Jugada nominada para las diez máximas de la semana. Totalmente. Lástima de la penalización. Ya el equipo de México tiene tres y ha perdido 30 yardas. Los Estados Unidos han tenido dos penalizaciones y castigados con 20 yardas. Pero gran acarreo. No logramos encontrar dónde fue ese castigo de actitud antideportiva. Algo se ha de haber dicho. No sé si por la forma de festejar con el jersey roto. Pero hay que hablarle a nuestros amigos de Lofton que hay que mandarle uno, pero de inmediato. Qué festejón inglés, yo creo, para que entendiera a Billy Monier o alguno de los oficiales. Pues a lo mejor un poquito el lenguaje corporal, no sé. Estoy tratando de descubrir. Y bueno, pues saludos a la gente que nos sigue en España, en Torreón. Mucha gente que nos está siguiendo también en el Estado de México. Díganos desde dónde nos siguen. Muchas, muchas gracias, de verdad. Y bueno, pues doloroso el castigo porque ya era primer gol para México. Sin embargo, le quedan 6.34 a este partido. Gran juego el que estamos teniendo en esta transmisión que les llevamos a través de Máximo Avance. La casa del fútbol americano en México. García con el pase que es completo. Ahí está la recepción de Sebastián Olvera. Los dos receptores de los aztecas, tanto Retana como Olvera, han sido los más significativos a lo largo de este campeonato mundial para México. Sí, Olvera haciendo una gran atrapada porque el envío fue bajo para evitar la intercepción. Pero reiteramos, una gran serie que me hicieron en la llana número 17. Vamos a ver si culmina sacando puntos, sea de 6 o cuando menos de 3. Yo creo que ya está en el rango del lupillo para un intento de gol de campo, pero esperamos esto sea mejor por 6 puntos. Nos dice Diana Luján, caray, esta jugada me despertó. Y aguas con los que nos han dicho que ya se les cayó el celular en la cara, Coach, porque lo andan deteniendo y les gana el sueño. Bueno, García, con el pase que es incompleto. Ahí estaba el defensivo, se quejaba Olvera de una infracción, pero me parece excelente la cobertura que tenía ahí Juan Giraldo, este back defensivo que viene de Eastern Michigan. Buen trabajo, por lo que nos dicen los oficiales. No logró quedarse el envío, pero entra otra oportunidad. Es la tercer down con las mismas 7 yardas por avanzar. Lastimoso castigo de la actitud antedeportiva, yo todavía tengo mis dudas. Como el referee es estadounidense, más. Ah, Coach Pérez Villamonier, ese oficial, pitó el campeonato nacional de la NCAA entre Oregon y Auburn. Así que no es cualquiera cuando viene el pase completo, touchdown. Anotación de México. Ahí está la respuesta por parte de Rodrigo Arias apareciendo del slot. Y nos lo había dicho el Coach Altamirano. Este muchacho va a ser una grata sorpresa en el Mundial, precisamente porque esta posición no la había jugado. Lo hacía como externo con el Tech Puebla. Y ahí está poniendo puntos en el partido para darle la vuelta al marcador. México ya está ganando 13 a 7. Gran trabajo de Alejandro, porque hace una muy buena lectura. Le da el tiempo necesario para que Rodrigo rebase al Free Setty. Encontrarlo ahí ya no tenía nadie atrás. Cuando Lupillo, en este intento del punto extra, lo falla. No sabemos, no alcanzamos a ver por el cambio de toma si fue porque le pegó mal o porque por ahí hubo alguien que le tocara el balón. Bueno, pues gran partido. Denle compartir a la transmisión. Despiertan a los vecinos. Prendanle a las bocinas para que se despierten todos en el vecindario. Cuando vemos la repetición, gran el engaño, el pump fake. Y ahí es donde muerde el anzuelo, el defensivo del que habíamos platicado hace rato. Y aparece Rodrigo Arias para quedarse con esa gran recepción de la ciudad de la eterna primavera, quedándose con el touchdown. Y además, bueno, pues saludos a toda la gente que nos sigue. También a Misael de Panteón Rococó, coach que está... ¿Ya despertó o no se había dormido? Él está en Canadá ahora con Toquín con el Panteón Rococó. No, pues con razón. Saludos Misael. Me parece que está ya en victoria. Y bueno, pues ojalá que esa también llegue para México. También saludos para Aaron Siles o Aaron Siles. Dice, bien México, esos sí son mundiales. Y bueno, dice Sheikard en las pobres de mis vecinos. Pues que se... Mira, si a las 10 de la mañana luego se ponen a gritar gol y que no era penal, pues mejor que se despierten con una Goya-Wellumi combinado, como ustedes lo quieran. Vendrá la patada de salida. Ahí está el kickoff por parte de Lupillo Aguilar y vendrá el regreso desde la zona de anotación. Vamos a ver, cruzando la 20 y de inmediato el tacleo. Buen trabajo y me llama la atención, coach, la intensidad con la que está jugando el equipo mexicano. Bueno, parecía que los empezaban a aplacar después de esa tercera serie ofensiva de Estados Unidos, pero lo de Lalo Retana los encendió y la defensiva está en un plan tremendo. Ahora veíamos esta jugada de Víctor Sánchez Pulido, que es un gran, gran defensivo por parte de los auténticos tigres. Sí, como bien dices, fue una serie ofensiva de los Estados Unidos, constante atacando al centro de más de 4 minutos, pero el regreso de kickoff los dejó fríos y ahora de nueva cuenta esta gran serie ofensiva de 93 yardas para darle 6 puntos más, que de nueva cuenta el porcentaje de Lupillo haber bajado ligeramente. Saludos también a Mauricio Márquez, otro de nuestros grandes amigos del Máximo Avance, que habitualmente está con nosotros en las transmisiones allá en Monterrey y que lo hizo en el Mundial Universitario. Cuando viene, gran trabajo de la defensiva, ahí está el tacleo pandilla. Vamos, les faltaba a Don Gato, coach. Mira, el que llegó y cerró ahí fue Osvaldo Sumalacarregui, no le permitió que el corredor de los Estados Unidos en esta reversible pudiera atacar al frente, lo obligó a que regresara y ahí es rápidamente tacleado cuando está pidiendo su cambio y fue tacleado atrás de la línea de scrimmage. Va a ser segunda oportunidad, 12 yardas por avanzar y el balón colocado en la yarda número 21. Y fíjate que me llama la atención de Darren Hicks, este jugador que fue la verdad un gran, gran muchacho ahí con los Spartans y precisamente Mark D'Antonio hablaba muy buenas cosas de él cuando viene la carrera por parte de Estados Unidos. Y fíjate, es de esos jugadores que logró generar un gran momento, cómo fue creciendo, incluso tuvo 26 partidos como titular dentro del Big Ten y fue parte de los campeonatos de Michigan State en el 2013 y 2015 que consiguieron los Spartans. Así que un jugador que pues ha sido de esos de impacto y que incluso lo que les decía de Mark D'Antonio, de su intensidad es lo que marcaba como uno de los grandes atributos de este muchacho, Darren Hicks con el número 9 de los Estados Unidos. Cuando están en la escopeta vamos a ver qué es lo que hace Cornwell. Viene con el pase pantalla hacia el lado izquierdo, el pase es completo, pero de inmediato la defensiva. Y ahí estaban, vigilando simplemente su malacarregui y entre otros de los que hacía la tacleada ya estaba Andrés García que la semana pasada, bueno en el juego anterior, yo digo la semana pasada coach por la costumbre, pero aquí es más bien la hora anterior. Antier, dos días tenemos solamente y ya hay los jugadores de los Estados Unidos platicando con sus coaches porque yo considero que pudo haber atacado hacia la banda, mejor que lo haya hecho hacia adentro, no lo veo el primer 10 y yo otra vez a patear el espejo. Así es. Y bueno pues, agradecer a la Universidad del Conde que hace posible que esta transmisión llegue hasta sus hogares, a sus dispositivos móviles, si es que están en la pachanga. Ay coach, ya se vale la pachanga. Sí, como no. Jueves en la mañana, no. Yo conozco los lugares que se ponen tremendos los miércoles por la noche y uno va saliendo ya como a esta hora. Hay amigos que a veces yo los veí el lunes y, oye espérate, no, no, espérame, es que cualquier día es bueno para la fiesta. Bueno, debe haber alguno, aunque la mayoría están despertando ya para trabajar y ir a la escuela, pero bueno, por si había alguno despistado terminando la fiesta, aquí estamos. Y dice Alexis Chino, ya noté su correo, amigos, para ganarme una gorra. Él ya mandó correo, coach. Estoy aquí apuntado con el mail que es tv.maximoavance.com. Y qué te parece, coach, si damos la primera trivia para ganarse una de las gorras de la selección mexicana y que nos digan cuál fue el marcador con el que México le ganó a Japón en Uppsala el primer campeonato mundial universitario. Pues muy buena pregunta, yo creo que se van a tardar cuando menos un minuto por ahí en contestar en lo que entran también a las redes cuando ya viene la patada de despeje. Pero que nos mande la respuesta a tv.maximoavance.com porque estamos transmitiendo a lo largo de diferentes plataformas y bueno, pues es la manera que vamos a poder saber quién es el primero en participar. De hecho, ya hay varios correos que nos han llegado con diferentes mensajes. Muchas gracias a la gente que se ha reportado también por mail en tv.maximoavance.com. Y bueno, pues tremenda, tremenda fiesta. Hasta compartan la transmisión y yo, coach, estoy más que contento. Estoy como si fuera Disneylandia esto. Es que es un gran juego. La serie ofensiva que llevó en la anterior oportunidad el equipo de México con Alejandro y terminando con esa gran carrera que yo voy a seguir con mis dudas de esa marcación por ahí de actitud antideportiva. Primero y diez México. Ya fue touchdown, ya es más, haz de cuenta que ni están jugando los oficiales. Ahí está la tacleada por parte de la defensiva sobre Kevin Correa que ha estado poco efectivo por tierra donde ha hecho daño ha sido en los pases al flat. Ahí es donde ha tomado el balón y ha movido el ovoide ya consiguiendo un par de primeros y diez. Es la oportunidad que tiene el equipo de México teniendo a un corredor tan versátil como Kevin Correa. Saludos a su papá Sixto, quien nos está siguiendo y nos manda a felicitar. Segunda oportunidad de Yonce, pero poco va a faltar para que veamos un avión escapada por ahí de que... Saludos al Club Cuervos de Santa Catarina allá en Nuevo León. Y Adrián Reyes que se reporta y se madrugando para apoyar a nuestra selección mexicana. Cuando van a ir al aire, prepara el brazo, ya lo soltó Alejandro García con el envío sin completo. Trataba de encontrar ahí al ala cerrada Víctor Gutiérrez de los Borregos Monterrey. Sin embargo, no pudo quedarse con el ovoide. Un poco complicado porque el balón iba un poco alto, coach. Tardó relativamente algo por la distancia. Entonces, la defensiva logró acomodarse y le pegaron fuerte ahí a Víctor Gutiérrez. Sí, era difícil. Lo bueno, podría yo decir, de esta jugada es que vamos viendo la protección. Solamente una ocasión le han llegado a pegar a Alejandro Taclado atrás de la línea de scrimmys. En otro por ahí se los ha logrado quitar. Y qué más de esa magnífica carrera cuando entra a jugarse la tercera oportunidad. Y son 11 yardas. Cuando hay un tipo fuera que está pidiendo el equipo de México, ya resta poco para terminar esta primera mitad y quieren volver a sacar puntos. A coach, ya llegaron varios mensajes. Ya hay más de 10 respuestas correctas, aunque Alexis Chino es el primero que acertó. Sí, dice México ganó 14 a 6 a Japón en el Mundial Universitario en Uppsala. El juego de campeonato, la medalla de oro en aquella ocasión. Así que, bueno, pues felicidades a Alexis Chino que se pondrán en contacto contigo a través de correo electrónico. Y, bueno, pues felicidades por esa gorra de la selección mexicana. Te hará llegar máximo avance junto a la Universidad del Conde y, bueno, a Lofton que también se suma a esta transmisión. Y a Mr. Men, ¿quién será el MVP, coach? ¿Quién será el MVP? Todavía es temprano para pensar en el MVP, ¿verdad? Alejandro. Coach, apenas estamos en el segundo. Bueno, estás preguntando. Yo voy hasta ahorita. ¿Qué tal que el que venga anota cuatro veces? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues tú dijiste, ¿hasta ahorita quién es? Pues hasta ahorita Alejandro. O sea, lógicamente, si al rato por ahí alguna intercepción, pero también recordemos ese kick-off de la Lito Retal de 99. En este momento es el jugador más valioso, pero bueno, todavía le queda mucha cuerda este partido. Y gracias a toda la gente que se ha reportado a través de las redes sociales, del mail, y vamos a tener más regalos en unos minutitos, porque si no se nos van a querer enfriar, se van a querer ir a dormir, coach. Así que... No, hasta crees. Ahí está García, viene con el envío, viene el bombazo, viene el arco iris, el pase es incompleto. Estaba cerca el defensivo. Y algo que tiene que tener presente Alejandro García es que no puede arriesgar el balón así, porque el equipo norteamericano es muy, pero muy rápido. Baker, Baker estaba ahí. Este back defensivo de Georgia State, atento para tratar de llevarse el ovoide, y eso le permite, coach, a la defensiva acomodarse y llegar aunque estén solos los receptores. De hecho, fue otra de las cosas que comentamos en el programa, Arturo, que podrán verlo por SP, el programa de máxima avance a las 12 de la mañana. A las 11. A las 11. Porque lamentablemente no lo pudimos ver ayer por la cuestión del debate. Bueno, pues para que nos acompañen. Yo alcancé a, bueno, ahí que estábamos, vi que ya estábamos al aire, como por ahí de las 15 minutos antes de la hora. Es igual y lo paramos, porque yo lo puse a las 8. Pero lo puede ver el día de hoy. Y este es lo que comentábamos. Se para la programación para ver máximo avance. Sí, claro. Pero ahorita lo que quería decir es que comentábamos que tendría que buscar más los pases cortos. Los largos sí va a ser más complicado, aunque en el pase de anotación con Rodrigo hace un buen engaño ahí Rodrigo haciendo el trabajo de un gancho y luego lo toma Alejandro adelante. Primero de Estados Unidos. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hacen los norteamericanos ahora que tienen el ovoide. Ahí había movimiento, ya sonar los silbatos. Será falso arranque en contra de la ofensiva. Bueno, me parece que se movió el guarda izquierdo por parte de Estados Unidos. De cualquier manera irán 5 yardas hacia atrás. Es lo que señala ya Villamonier. Y bueno, pues ahí van hacia atrás. Sí, de hecho ya empatando el número de yardas penalizadas en 30 cuando este es el cuarto castigo del equipo de Estados Unidos. Primero y 15. Y ya el balón colocado en su yarda número 26. Bueno, pues vamos a regalar otra gorra de la selección mexicana. El primero que nos diga en tv arroba máximo avance punto com. Ahorita les damos la pregunta. Cornwell en los controles. Woody buscando receptor. Le llega la presión y va a ser detenido. Atrás alcanza a soltar el balón. Es incompleto. Apenas alcanzó a deshacerse del ovo y del coreback que viene de North Carolina State, del Wolfpack. Sí, de hecho lo único que hacen es para no perder yardas porque ya lo tenían atrás de la línea de screens. Paquito ya lo tenía ahí abrazado, pero logró deshacerse del balón. Segundo y las mismas 15 por avanzar. Bueno, pues vamos a ver. Por lo pronto tienen segunda oportunidad. Ahí brincaba uno de los defensivos. Ya hay jugada gratis. Atención. Tiene que correr el coreback. Le pegaron fuerte. Ahí está la tacleada. Aparecía Martín Maldonado junto con otro de los defensivos. No sé, coach, si era Luis Canela el que llegaba a hacer la tacleada. Es que sí, no alcanzamos a ver si era un 50. Ya podría ser Andrés García o Joaquín Vega. Que también ya por ahí la gente se reportaba. Nos daban saludar, si no mal recuerdo, desde Culiacán. Y bueno, pues hablar un poco del coreback de los Estados Unidos. Este muchacho que pues simplemente fue un jugador que se convirtió en redshirt en su primera campaña. En el 2014 había sido proveniente de preparatoria. Y ahora platicamos de ello porque ya están a punto de salir. No tuvo gran actividad dentro del Wolfpack, dentro de la NCAA en la primera división. Ahora platicamos de ello. Hacia atrás. Cornwell. Rola hacia el lado derecho. El pase es completo. Buen trabajo, aunque la tacleada llegó justo a tiempo para evitar que llegara la marca el primero y diez por parte de Joaquín Vega. Bien, llega como linebacker. No le permite gran cosa después de que el coreback se deshace del balón para poder conectar. Ya va a terminar la primera vitalla. Solamente restan 1.25. Vamos a ver si logra hacer algo Estados Unidos. Cuando menos primero y diez ahorita en esta coreback. ¿Sabes qué? Creo que va a quedarse a centímetros. Aunque ya ese último paso que daba el oficial me parece que puede quedar adelante de la marca. Y ya lo están decretando. Hay que mover las cadenas. Pues ahí los jugadores mexicanos de hecho hacían el señalamiento de que era balón del equipo de blanco. Porque parece que había soltado. Pero no. Ahí está ya con las marcas de máximo avance. Primero y diez Estados Unidos. Así es. Y bueno, pues ahí está caminando la ofensiva por parte de Estados Unidos. Carwell. Viene con el envío profundo. El pase es incompleto. Ahí estaba en la cobertura Rodrigo Jiménez. Gran esquinero por parte de los borrados que lo que les dice. Échenla otra vez. Ahí está el esquinero de Michigan State. Y que ahora está teniendo participación como receptor, como corredor. Como regresador de patadas. Está a todos lados. Un buen trabajo ahorita de parte de Rodrigo. No permitiéndole nada. Y entra a jugarse la segunda oportunidad. Y ya menos de un minuto para terminar la mitad. Así es. Segunda oportunidad. Carwell. Viene con el pase que es incompleto. Y ahí seguían otra vez los empujones. Es un jugador de Estados Unidos. Llegaba volando cuando será tercera. Y diez por avanzar. Les decíamos lo de Carwell. Que en el estudio contabilidad. Un jugador que no tuvo mucha actividad. Incluso a pesar de ser redshirt. Y que viene también del estado del norte de Carolina. No es un jugador que haya tenido mucha actividad con el equipo de Wolfpack. Sin embargo, pues me parece que la cantidad de ofertas que recibió con la beca. Pues es algo que llama la atención de este muchacho. Y que evidentemente, bueno, pues hay muchas historias alrededor de jugadores que llegan al NCAA. Y sobre todo, un jugador que pueda presumir el haber estado en el ACC. Y cuando viene el envío profundo, suelto el brazo. El pase que es incompleto. Le tiró la doble cobertura. Tratando de desafiar la velocidad. Y algo que me tiene de verdad gratamente sorprendido. Es la velocidad con la que está reaccionando el equipo mexicano. Manteniendo a los norteamericanos. Y lo hemos platicado, Coach, en el programa. Necesitan evitar las jugadas grandes. Y no han mostrado ninguna. Es por lo contrario. México es el equipo que ya logró con una jugada grande darle una respuesta. Y poner el partido 13-7 que están ganando México en este segundo cuarto. Cuando le restan 56 segundos. Vamos a ver si le alcanzará el tiempo para hacer algo antes de irnos al descanso. De hecho, no le ha permitido nada. Después de esa serie de anotación, ya viene otra patada de espeje. Cuando restan 56 segundos. Bueno, pues viene la patada de espeje profunda. Con mucha altura. Habrá regreso. Cuidado, hay bola libre. Otra vez alcanza a cubrirla. Uf. Le está metiendo segunda ocasión que Lalo Retana. Se está metiendo en problemas. Un regreso de despeje. Y hubiese sido dolorosísimo. Porque estás a 47 segundos de terminar la primera mitad. Tal vez lo mejor pueda ser incluso hincarte. Pero regalar un balón ahí hubiese sido terrible. Cuando además hay castigo por parte de México. De hecho, te iba a comentar que estuvo muy cerca de tapar la patada. Pero no alcanzamos a ver en la toma. Pienso que le han de haber pegado al pateador. Cuando sí. Y por favor personal ya lo hacía la señal de Bile Monier. Y es primer y 10 automático. Aunque Lalo Retana ya no nos haga sufrir eso. Es no, ya no va a ser Lalito. Va a ser Lalo. Va a ser Eduardo. Eduardo. No levantaste tus cosas de la recámara. No, y peor. Le vamos a decir Jorge. Sigue siendo Lalito. Grande. Regreso a notación. 99 yardas. Bueno, pues vamos a ver. Saludos a la gente que nos sigue. Nos habíamos quedado con la trivia en la bolsa. Espérate. Es que el partido está tremendo. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Hay cuatro receptores abiertos. Dos de cada lado. Va a haber disparo por parte de México. Cargaron con cuatro. Ahí está la pantalla hacia el lado izquierdo. Tienen los bloqueos. Luz a la yarda. 30, la 25, la 20. Alcanza ya de tenerlo de milagro. Víctor Sánchez Pulido. El defensivo de los auténticos. Y ahí estaba precisamente este muchacho que les habíamos dicho. Hay que tener cuidado. Con Darren Hicks. Pues ya no lo demostró. Ya el balón está colocado en la yarda número 14. Todavía tiene tiempo y además tiene tiempo. Así es. Jugada grande para Estados Unidos. Cuando vamos a ver si logran detener aquí. Van por tierra. Encontrando el espacio. Este ya se metió a las diagonales. En una ocasión. Roger Walker. Y parecía que ahí encontrado otro espacio. Cuando por ahí pedían tiempo fuera. Ya los Estados Unidos restan 32 segundos en esta primera mitad. Sí. Tuvo que llegar a la venta. Encontrar a Joaquín Vega. Para no permitirle llegar a la zona de natación. Aunque como bien decía. Ya están en la yarda número 9. Hay 32 segundos. Todavía tienen otro tiempo fuera. Y están muy cerca. Esperamos que la línea defensiva. Y el equipo defensivo completo de México. Lo puede hacer cuando vimos la repetición. Cuando de nueva cuenta atacando ahí al centro de la línea. Saludos allá en Cali, Colombia. También a Pablo Díaz. Desde la categoría Irons. De Gamos. De Cuemanco. En Tultepec. También saludos. En Culiacán. Y Leonardo de León que dice. Yo quiero ver el americano en las olimpiadas. Yo no quiero. Yo quisiera ver el flag. Porque imagínate. Equipado vamos a ver. 70-0. 84-0. Y así sucesivamente. Durante todo el mundial. Excepto cuando juegue México, Canadá. Japón. Y Estados Unidos. Probablemente. Sí. Muy difícil. La verdad es que tengamos fútbol americano en las olimpiadas. Equipado. Yo creo que va a ser más fácil. De hecho ya el rugby. Ya está en olimpiadas. Así es. En los Juegos Olímpicos. Leonardo de León que dice. Pumitas hace presente. Que vienen sus 50 años. Ya conmemorando. Cinco décadas. El equipo de los Pumitas. Saludos a Pablo Viruega y al Tapanava. Que jugaron ahí también. Viene el envío del pase sin completo. Y hay pañuelo. Ay, pañuelo. Me parece un poquito tardío. Que creo que sí en contacto por parte del defensivo mexicano. Bueno, nosotros lo vemos de otro color. Yo diría es ligurista. Pero al fin y al cabo el oficial es el que estaba viendo todo ahí. Pero aquí no hay que hacer por listas. Hay que ver lo que es. Y el contacto existe. Sí, pero en qué momento. Los dos pueden estar yendo por el balón. A ver si la producción de nuestros amigos en Canadá nos mandan la repetición. Ahí está la interferencia de pase a la defensiva. La única queja es que tardaba un poquito el pañuelo en salir por parte del oficial. Cuando restan pues pocos segundos. 26 dice el electrónico. 32 en la pantalla. Vamos a ver si lo ajustan. Pero van a ir por ella. Me parece que en Wildcat. Vamos a ver. Ahí está el pervaje bajo la línea. Bonilla escalonada. Viene por tierra buscando el poder. Y la defensiva aguanta. Gran trabajo. Le trataban de arrancar el ovoide. Le queda un tiempo fuera que van a solicitar los Estados Unidos. Ya lo están haciendo. Tendrá tiempo para otra jugada si quieren ir por aire. Sí, sí, sí. Y fíjate. Le dieron el balón coach a LaVolte Robinson. Este fullback de Eastern Michigan. Buen trabajo de la defensiva mexicana. Y necesitan. Yo creo que aquí sí van a ir al aire. Ya trataron de ir por tierra. De arriesgar ahí. Ahora cuando tienes 19 segundos. De nada te sirve ir por tierra. Porque se te puede acabar el reloj. Es decir. Aquí es muy probable que puedan ir. Ya por aire. Sobre todo porque te quedan 3 oportunidades para anotar. Sí, puedes todavía tener 2 jugadas. Para poder buscar la anotación vía aérea. Y si el paseo fuera incompleto. Pues se vuelve a parar. Y si no al final. Intentar un gol de campo. En una serie ofensiva. Que iniciaron en su yarda 30 con 3.30. Larga serie también ofensiva. De parte del equipo de los Estados Unidos. Nos dice Valery Darinka Hernández. ¿Qué onda con el reloj? Hombre. Si te dijera que los cuartos son de 12. Y ya en uno le pusieron 15 minutos. Es lo mismo que nos decía nuestro amigo Marco Lara. Hicimos acerca del reloj. El reloj es toda una fiesta. Pero afortunadamente los oficiales están abajo. Llevan ellos el reloj y regañan al hombre que lo lleva allá arriba. Que de alguna manera es diferente al que ustedes ven en la pantalla. Y ahí con el marcador luego es diferente al que tenemos nosotros en la transmisión. Rolando hacia el lado derecho. Buscando. Receptor. Viene con el envío. El pase desviado. Es incompleto. Buena reacción defensiva. Excelente jugada. La que más de Estados Unidos. Porque Coach es un pase rolado. Que te da la oportunidad de ir desarrollando la jugada en contra del receptor. No sucede. Desastre de lo voy a ir. Sí. Buscando la oportunidad de lograr puntos vía aérea en el touchdown. Pero no lo hace bien por la defensiva. Sobre todo en este momento en que batean el balón. Aunque entra a jugarse la tercera oportunidad. Y van de nuevo a cuenta el equipo de Estados Unidos por aire. Ya no tiene tiempos fuera. Y en caso de no hacerlo. Veríamos si se lo van a jugar. O intentarían el gol de campo. Bueno. Pues vamos a ver qué sucede. Por lo pronto ya están ahí listos para realizar la jugada. Será tercera oportunidad. Tres yardas para anotar para los Estados Unidos. En escopeta. Ahí está Carwell. Le va a llegar la presión. Le cargaron con cinco. Viene con el envío flotadito. El pase que es incompleto. Pase incompleto. Y ahí estaba Rodrigo Jiménez en la cobertura. Pues daba la impresión, coach, que estaban más concentrados en el rival que en el OED. Tanto el receptor como el esquinero. Sí, ahí se perdieron un poco del balón. Era un pase a la zona. Y ahí vemos que ya está ahí el intercambio de jugadores. Vendrá un intento de gol de campo que será de 20 yardas para ver si se ponen 13 a 10. O vamos a ver qué hace el equipo especialista mexicano. Y nos vamos al descanso con 13 a 7. Bueno, pues vamos a ver si conectan o no el intento de gol de campo. Viene el extra que es bueno. Así que ahí está acercando el partido. 13 a 10. México está adelante. Pero vamos a ver si al final también de toda esta historia. ¿Tanto había salvado, coach, a Lupillo con los puntos extra? Y viene a fallar el más importante. Aunque no alcancé a ver si lo taparon, porque sí salió muy desviado al lograr de identificar. Porque Lupillo ha sido muy constante en los puntos extra. Él no había fallado ni un intento. Solo un gol de campo que había sido de más de 50 yardas que habían intentado precisamente para pulirlo. Y bueno, vamos a dar la pregunta para la segunda gorra de la mañana. ¿En qué escuela jugó el coach Horacio García de esta selección que ha conseguido el bicampeonato de la mano del head coach de los borreos Toluca? Que nos digan dónde jugó el coach Horacio García en tv.maximavance.com. Ahí la respuesta para que se puedan llevar esta gorra de la selección mexicana de los campeones. ¿En Liga Mayor? En Liga Mayor. Ok. Gracias por especificar. Ya la tengo, ya la tengo. Porque luego me iban a decir. Ya la tengo. Oye, pero en la infantil, un año, una categoría allá en Cuemac. Fue a entrenar un día. Esa nunca falla, ¿verdad? Bueno, pues vendrá la patada de salida. Le queda poco tiempo, pocos segundos. Probablemente veamos una patada raza por parte de los Estados Unidos. Vendrá el kickoff. Ahí está precisamente para evitar un regreso de Lalito Retán a cubrir el ovoide. Y vamos a ver si le queda algo para que México pueda tener al menos que un Ave María. O ya en cárcel. No, pues tienes que buscar puntos. Es una oportunidad. Búscala. Vamos a ver cuántos segundos quedan. Porque el equipo mexicano todavía tendría tiempo fuera. Cuando ahí está el coach de equipos especiales, Javier Aguirre. Y una disculpa a tanto él como a Pavel Tosky. Porque los había confundido. Se parecen mucho, pero no son el mismo. Y bueno, pues ya tenemos al ganador que es Valentín Muñiz. Que nos dice ahí con los osos de la Enepa Catlán en aquel entonces. Bueno, pues rodilla en césped. No quieren saber nada de esta primera mitad. México está ganando el partido 3 a 10. Gran duelo. Muy, pero muy candente. Los jugadores se voltean a ver con cara de pocos amigos después de lo que han convivido. Pues ya estos más de una semana allá en la Universidad de Comercio de Harbin. Pues ya como que creo que mañana no se van a dejar el desayuno. Ahora tampoco es ninguna virtud dejarles el desayuno, quitárselo. Porque después de ver a Rosy Sandía, coach. Ya vimos un post. Ya han de haber bajado de peso. Fíjate que ya habíamos visto un post del coach Horacio García. Interesante lo que escribía esta, pues prácticamente esta mañana. O esta tarde allá en China. Y pues la verdad es que dice así. Esto de la comida pues no es nada agradable. Dice 12 días fuera de casa. 9 casi sin dormir. 7 comiendo bastante mal. 4 con malestar estomacal. Y aún así me siento optimista, entusiasmado y feliz. Sin duda a todos los coaches estamos algo locos. Abrazo para todos los que nos apasiona la mala vida. Decía hace 3 horas el coach Horacio García. Que luego se engancha allá en las redes sociales. Le gusta debatir y estar acá. Lo mismo que vemos en el terreno de juego lo lleva a las redes sociales. Aunque de repente se ausente y eso creo que es bueno. O sea, le pone un mensaje, responde 2, 3 y ya después nos manda a volar. O al menos deja el teléfono y se pone chambeando con el equipo. Pero bueno, vamos a ver imágenes de lo que ha sucedido en esta primera mitad. Al final pues un buen trabajo de lo que ha hecho la ofensiva mexicana. Me parece que ha jugado mejor la ofensiva mexicana. Han sido dos series importantes por parte de Estados Unidos. Los cuales han terminado en puntos ambas. Una de anotación, la otra con el gol de campo que los tiene a 3 de distancia. Sin embargo México pues de pronto se ha metido en algunos problemas. Por problemas sobre todo de ejecución, coach. Sí, vaya. El equipo mexicano aprovechando sus capacidades. Y lo que sí bien dices es una serie que el equipo mexicano sacó puntos del pase de Alejandro Rodrigo Arias. Cuando iniciaron en su llave número 17 en la tercera serie. Y bien hecho por el equipo de México en el regreso de kickoff. O sea, tenemos que reconocer que Lalito Retana toma el balón del lado derecho y después hacia el centro. Al rato que veamos la repetición. Pero los bloqueos fueron contundentes. Cuando estamos viendo la anotación del equipo de Estados Unidos. Después de esa gran serie que tuvieron desde su yarda número 42. Así es, y bueno pues ya decíamos que el ganador de la trivia fue José Valentín Muñiz Cepeda. Felicidades porque es el segundo ganador. Y ya nos dice Aram Díaz. Hola, sí, este es el correo para las gorras. Sí, este es el correo. TV arroba máximo avance punto com. A ver si por ahí Daniel Hernández, nuestro productor, lo puede poner también en pantalla dentro de los supers que tenemos. Y bueno pues ahí estaba la repetición precisamente del regreso por parte de Lalito Retana. Que despertó ahí a la banca. Gran momento. Y también a nuestros compatriotas aquí en México. Porque algunos andaban apenas como que despertando. Dicen, híjole, ya nos anotó Estados Unidos. Pero ellos sin duda de inmediato. Y bueno, hay imágenes también de lo que ha sucedido en este mundial. Por ahí nos preguntaban cómo quedó Estados Unidos y Japón. 42 a 3 la victoria por parte de Estados Unidos. Dominaron, me parece, ampliamente al equipo de Japón. Ahí está el correo para que ustedes puedan estar atentos en las trivias. Y nos manden sus respuestas. Y de hecho, ¿qué te parece, coach, si regalamos una tercera gorra? Perfecto. Que nos digan cuándo fue la primera ocasión que México le ganó en un partido oficial a Japón. Obviamente es de los mundiales. No hay algún otro juego oficial. Pero esa es buena trivia para que se vean una gorra en el mail. TV arroba máximo avance punto com. ¿Jualmente cuándo o en qué mundial? Bueno, cuándo o en qué mundial, ¿no? Bueno, digo, tampoco la fecha, pero que nos digan en qué torneo México ganó por primera ocasión a Japón. Sí. Hijo, es que Japón y México han estado ahí combinándose afortunadamente ya en el London 19. Les voy a dar una pista, coach. En Kuwait, México empató. En Kuwait Under 19, en el 2014, México empató con ellos. Pero después vino su primer triunfo. ¿En ese vino torneo o qué? Bueno, yo nada más digo para que ya la gente le ponga ahí a pensar un poquitín. Y bueno, pues estén atentos de la trivia, ¿no? Pues vaya, bastante interesante. Si no, ya tienes, ya empiezas a recibir y ya vas a tener. Ya ganó, coach. Ya salió aquí Pavel Fischer en Uppsala 2014. Ya lo dijimos hace ratito, el resultado del 14 a 6. Así que bueno, pues ahí estaba la trivia. Así que Pavel Fischer, felicidades. Ahí está. Y nos dice Rodrigo Toledo en 1999, ¿no? En el Mundial o, bueno, algún tazón azteca y esos no son oficiales, ¿no? No, ya es un partido de postemporada, pudiéramos decir, que es un juego amistoso. Fernando Luna nos decía en Canton 2015, ¿no? Ahí no ganamos ante los nipones. De hecho, ellos disputaron la medalla de oro contra Estados Unidos. Y nosotros jugamos contra Francia. Contra Francia, así es. Vamos a seguir teniendo algunas gorras más para toda la gente que vaya que andan prendidos ahí mandando mails. Por acá nos decían fue en Monterrey 2016. Y bueno, todavía por acá Diego Regis nos dice, jugó en la fe Zacatlán, en los Pumas Zacatlán. No, eso ya pasó hace un ratito. Pero bueno, ahí está la gente. Sí, la respuesta correcta era Uppsala en el 2014. Y precisamente en el Mundial Universitario, que fue además juego por el Mundial. Y aquel partido coach de México ante Japón en Kuwait. Fue un gran regreso cuando seguimos viendo imágenes del triunfo de Estados Unidos en este Mundial que fue aplastante. Yo creo que uno de los temas que hay que empezar a analizar, evidentemente estamos concentrados en nuestro país. Pero a mí me preocupa un poco Japón. Es un equipo o un país que empieza a desinflarse porque México ya le ganó en la U19 precisamente allá en China. Lo hizo una o dos veces, coach. Una. Una, porque contra Canadá jugó en un par de ocasiones. Pero sí, como bien mencionaba, México ya le ganó en la U19, le ganó en Uppsala. Le ganó en Monterrey. Y esperamos que le pueda ganar el domingo también a las 4 de la mañana. A partir de que vamos a estar transmitiendo por parte de Japón ante México. Y también ya en la categoría... ¿Sinior? Ya dimos todo. No, en la senior. Ahí también nos ganaron. Todavía no. Pero en las otras dos que son importantes sobre todo por el desarrollo. Ahora hay que recordar que también en Japón el nivel profesional tiene un gran impacto. Hay un gran desarrollo y ahí es donde van los jugadores del senior junto con universitarios. Porque hay que recordar que juegan a la par, son prácticamente las mismas edades. Y bueno, pues de esa manera pueden conformar junto con las empresas que patrocinan a estos equipos profesionales en Japón. Pero me parece que lo que hemos visto últimamente, pues Japón se ha ido un poquitín abajo, como sucedió en Monterrey. Ahora en este mundial universitario tendrán... Porque aquí sí está la federación, al igual que México. Y incluso yo creo que por encima, porque es el equipo que mejor llega preparado de todas las delegaciones. Lo hemos visto cuando han viajado a Kuwait, cuando han viajado a China. Llevan médicos, nutriólogos, psicólogos, coaches... Llevan un trailer. ...video. Llevan creo que hasta el perico. Casi, casi. La verdad es que es un gran equipo. Así es. Y hablando pues de estos grandes momentos que México ha tenido últimamente, pues hay que recordarles que en julio estará el Mundial U19 en Ciudad Universitaria. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster. Y se presentó precisamente el torneo a media semana allá en el Olímpico Universitario. Ahí estuvo nuestro compañero Emilio Beltrán de SPR Noticias. Así que les dejamos este reporte que tuvimos de la conferencia de prensa en la presentación ya de este Campeonato Mundial U19 que se jugará en nuestro país. En el Estadio Olímpico de Seúl se llevó a cabo la presentación oficial del Campeonato Mundial U19 de fútbol americano. A disputarse del 13 al 23 de julio del 2018 con la participación de México, Estados Unidos, Australia, Japón, Canadá y Suecia. La conferencia de prensa estuvo a cargo del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, contador Jorge Orobio, Alejandro Fernández Varela Jiménez, director general de la Dirección General del Deporte Universitario, José Luis Rodríguez, subdirector del Sistema Nacional del Deporte de la CONADE y Pavel Tosky, miembro del staff de coacheo del equipo azteca. México le ganó la candidatura a países como Finlandia y Australia y la sede de todos los encuentros será el Estadio México 68, un inmueble con mucha historia y que será el anfitrión del quinto mundial de la categoría. Es un honor para la Universidad Nacional Autónoma de México en esta ocasión ser sede el próximo mes de julio del quinto mundial de sub-19 de fútbol americano. El origen de la U-19 fue gracias a que la NFL quiso tener un torneo la semana previa al Súper Tazón y anteriormente se le llamaba Global Junior Championship. Es un apoyo en el año de 2018 de 5 millones de pesos para 4 eventos y esperemos que la participación de toda la gente se sume también al esfuerzo que él ha estado realizando para poder hacer un gran trabajo en equipo. Como parte del staff y en representación del head coach Arturo Esquivel, Pavel Tosky destacó lo difícil que ha sido el proceso de preselección de jugadores y de lo complicado que será reducir la lista final de 74 a 45 elementos. Créeme que eso es lo más difícil, es lo más complicado porque tienes mucho talento, entonces es todavía más complicado porque tienes que ver el error más mínimo en cuanto a 3 o 4 muchachos que han estado en todo el proceso desde noviembre del año pasado a ahora para recortar ese roster. Pues sí, obviamente para nosotros es muy muy complicado, pero al final es para mejorar, es para tener un excelente representante digno de jugar este mundial. México arranca su participación contra Japón el próximo 14 de julio y usted podrá disfrutar de todos los encuentros a través de la señal del Canal 14, la casa del fútbol americano en México. Hola a todos, quiero hacer una cordial invitación a toda la comunidad del fútbol que siga por el Canal 14 SPR los Juegos del Mundial Honor 19. Bueno, pues ahí escuchamos las palabras por parte de Pavel Tosky para que veas, coach, que sí está en la Ciudad de México. Sí, por eso ya pedí disculpas, dije, ¿cómo le hace? Pero ya me habías comentado el otro día de que no era él. Oye, pero sí daba el toque, el coach Javier junto con Pavel, un poquito de lejos, ¿no? Y es que con la visera, la visera que es típica de los dos, los lentes y el bigote, pues ya como que, oye, y con la señal que nos llega a través de China, ¿no? Pues que no es tan nítida, aunque bueno, pues la calidad de alguna manera podríamos decir es la mejor, ¿no? Que puede ver la gente en streaming, pues, bueno, pues la señal directamente desde China y nosotros disfrutando de este mundial universitario desde Harvin. Aquí estuvimos hace dos años, coach, y vaya que ha sido una gran fiesta todo esto, pero además, bueno, pues ustedes ya lo saben, pueden seguir con nosotros todos los miércoles, SPA representa máximo avance del programa de fútbol americano en el canal 14 y ha sido, pues, una gran fiesta, una gran etapa para nosotros el poder disfrutar de todo esto. Sin embargo, una de nuestras secciones está de la mano del curandero, el doctor Rodrigo, que, bueno, pues ha estado en diferentes equipos dentro de nuestro país y nos preparó precisamente esta nota para una de las lesiones que últimamente, pues, dice que se pusieron de moda. Hola, amigos de Máximo Avance, bienvenidos a esta sección del curandero. Hoy hablaremos de un tema importante, igual para el fútbol americano, para nuestros jugadores, que es Pacitis Plantar. Hace unas temporadas se puso más de moda en la NFL con una lesión en Peyton Manning que lo incapacitó varios partidos y a pesar de que no se hablara mucho de ella, es una lesión bastante común y bastante incapacitante. La fascia plantar es una red, por así decirlo, que sostiene los músculos de la planta en el pie. Hablamos de cuatro capas musculares que existen en el pie y, pues, obviamente tienen que soportar todo el peso del cuerpo, aparte de los movimientos durante un juego de fútbol americano. Por lo tanto, es una estructura que debe de tener una resistencia importante, pero también debe de ser bastante flexible. El problema cuando hay una facitis plantar es cuando hay inflamación de esta estructura y, sobre todo, cuando empieza a perder su elasticidad. El jugador la va a referir como un dolor en la planta posterior a un tiempo de reposo. Es decir, se puede levantar en la mañana, presentar el dolor y, conforme calienta, estira, se puede quitar. O después de un tiempo de reposo en el entrenamiento, presentarse el dolor. Puede ir de una ligera molestia que se quita con algún desinflamatorio y poder seguir con la actividad a una incapacidad importante para realizar la actividad en el entrenamiento o en el partido. Es importante descartar que no exista otro tipo de lesión a través de radiografías y, obviamente, exploración física y poder diagnosticar que solamente se trata de esta estructura. Hay que realizar ejercicios para poder dar elasticidad de nuevo a la fascia. Y, por otro lado, hay que dar tratamiento para desinflamar, obviamente, a través de medicamentos tomados. Y también pueden ser ejercicios de fisioterapia que nos ayudan mucho en este tema. Es importante mantener sus ejercicios de estiramiento junto con toda la rutina de ejercicios que hacen. Pues hasta aquí la sección de hoy, la próxima semana con otro tema de interés para el fútbol americano y esperamos sus sugerencias para desarrollar los temas que gusten. Ya estamos, amigos, de regreso en este partido de Estados Unidos-Santeméxico. Y, bueno, pues muchas gracias a toda la gente que se une a esta transmisión. Agradecer incluso también, bueno, pues de toda la gente que está por ahí, Roger Kelly de AFI, ¿no? De American Football International Review, que, bueno, pues son uno de los que también está muy, muy conectados con todo lo que se refiere, pues, al fútbol americano en Europa, en diferentes lugares de todo el planeta. Y, bueno, pues eso también es de aplaudirse. Han hecho un gran esfuerzo con todo lo que tienen en ese sentido. Y, bueno, pues para nosotros también un gusto que se puedan unir a esta transmisión a través de su página. Están teniendo, por supuesto, la señal de máximo avance. Y también, coach, pues agradecer a nuestros amigos de Reddit College Football que andan dormidos, ¿eh? Eso, pues, se me hace raro. Siempre están comentando las transmisiones de los mundiales que tenemos y ahora están dormidos, no han posteado nada. No, a quien le agradecemos, a Luis González, que nos ha seguido durante toda la transmisión. A Lentejas, ¿no? A nuestro compañero Pedro Flores también, a Gaby García, quien también nos está siguiendo. Saludos, Gaby. Y a todos nuestros amigos que nos están siguiendo. Al coach Raúl Herrera, a Lalo Valdez, a Pedro Monroy. Difícil poderles decir a todos y cada uno, pero saludos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Así es. Y, bueno, por ahí nos decía Alberto Zome que si podía seguir participando, mandando más resultados para las sorpresas que vamos a tener. No, pues ya cerró a las cuatro y obviamente es nada más una participación. Imagínate, ahorita diría, van a quedar 13 días, ¿no? Bueno, pero bueno, muchas gracias a él que estaba. Pero sería difícil, ¿no? Que se mantuvieran 13 días en la segunda mitad. Oye, saludos a Gus Five Jiménez, que pide saludos para los equipos delfines de categoría intermedia, los delfines de Cancún y el equipo Southside del Tocho Bandera. Claro que sí, ahí está un fuerte abrazo. Y, bueno, pues, ahí está toda la gente siguiéndonos. Muchas gracias, ¿eh? Pues, bueno, Quintana Roo que han tenido un crecimiento de fútbol americano, grandes jugadores ahí con sus ligas, con lo fácil. También en Mérida, Yucatán, no se va a llevar efecto el torneo de fútbol americano de mujeres equipadas. Y muy probable que estemos por allá de coach, allá en Yucatán, para este nacional, allá en septiembre. Cuando vendrá, entonces, la patada de salida, México tendrá la primera posesión cuando empieza a caer la tarde. Allá en Harbin viene la patada de salida. Desde la yarda 3, el regreso, buscando hacia el lado izquierdo por el centro. Rompe una tacleada a Lalita Retana, va a estar adelante la yarda 20, aunque no en la 25. El balón lo tomó fuera ya del terreno de juego. Y vamos a ver qué es lo que sucede para esta serie ofensiva. México me parece que necesita, coach, no sé las claves que tengas tú para la segunda mitad, pero creo que será importantísimo para México el que puedan tener un drive sostenido. Sacar otra anotación de 6 puntos para poderse alejar a 2, y lógicamente la defensa hace su trabajo. No le ha permitido las jugadas grandes al equipo de los Estados Unidos. Sí tuvieron una serie que lograron los únicos puntos que tienen el marcador, pero vamos a ver, continúa alejando dentro del terreno de juego. Primero y 10, México. Bueno, pues vamos a ver. Por lo pronto viene la carrera ahí peleando, consiguiendo unas 7, 8 yardas. Buen trabajo de Fernando Mejía, que es el corredor que eligieron el staff de coacheo para que complementara a una unidad que lleva Gustavo, el topo Tella, como entrenador de corredores. Tienen que salir por ahí un liniero ofensivo y deja caerse la terreno. No alcanzamos a ver el número, pero doliéndose tal parece de la rodilla. Bueno, pues esperamos que no sea grave. Hay que recordar que México viajó con 8 linieros ofensivos dentro de esta selección. Así que, pues uno podría estar hasta el momento fuera de actividad, dejando dos más para cualquier rotación o cambio. Cuando viene la carrera ahí peleando, consigue un primero y 10. Cuidado, perdí el balón. Aunque ya dice el oficial, tranquilos, quietos, todos ya había hecho down. ¿Ya viste quién marcó que ya había hecho down? Iván Verónica. Pero también el de línea, ¿eh? Ya había marcado. Coach, tú nada más crees que, híjole. Ya no vayas a esos campos de infantiles, Coach. Te hacen creer estas cosas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. El balón está en la 40. Necesitan cruzar el medio campo para que siga esta serie ofensiva. Pero ya tienen ahí la oportunidad de mover el oboe del equipo mexicano. García, la hace personal, se quitó un hombre de la tacleada. Después se deja ir con fuerza, consigue 8 en la primera oportunidad, dejando la situación bastante cómoda en la segunda oportunidad. Tres ocasiones ha tenido la oportunidad dejando de correr el balón. Dos de ellas por más de 5 yardas, pero donde nos quitaron por ahí con un castigo de excelente carrera. Bueno, pues ahí está peleando Kevin Correa. Va a conseguir con el máximo avance el primero y 10 a la 49 del rival. Y fíjate, por ahí Tecutli Niato Vargas nos dice saludos desde Alemania. Y contento porque estemos transmitiendo el fútbol americano en este torneo internacional. Sí, es el Mundial Universitario, tercera edición desde Harbin, China. Y bueno, pues recordarles que en julio vamos a tener el Mundial Sub-19 también a través de Máximo Avance desde el Estadio Olímpico Universitario. Mucha gente nos decía, oigan, ¿ustedes van a transmitir el Mundial que se va a jugar aquí? Caray, si estuvimos en Kuwait, si estuvimos en China, que no estemos en casa, coach, imagínense. No, y ahí con todas las noticias, ¿eh? Así es, cobertura total a través de Máximo Avance, la casa del fútbol americano. Cuando viene Alex García, tiene espacio, cruza la 40, a la 30, jugada grande. Grande, gran trabajo por parte del coreback de los Burros Blancos. Eso merece otro vuelo. Sí, un gran engaño que realiza Alejandro para quedarse con el balón, conseguir más de 10 yardas. Pareciera que él, por vía terrestre, tiene el mayor número de yardas ganadas, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver. Ahí está teniendo algunos problemas ahora a Alejandro García, así que será segunda oportunidad y 11 para México. Sí, ahí en el intercambio con Marcelo González, tal parece que se la deja Alejandro, no se lo lleva a Marcelo. Afortunadamente para el equipo mexicano logra quedarse, no la arriesga. Alejandro se tira, pierde yardas, 3, entrará a jugarse la segunda oportunidad y 13. Y vemos en el lateral ahí al coach Altamirano, quien es el coordinador ofensivo. Bueno, pues ahí está Alejandro, cuidado, se quita la presión, se quita un segundo del tercero. ¡Pum! Le pegó el cuarto. Fuerte contacto y será tercera y largo, ¿eh? No le perdonaron ahora a Alejandro García, que tiene que tener mucho cuidado, coach. No puede arriesgar de más, sobre todo porque ya vimos que hizo grandes jugadas, pero no puede ser la constante en el partido. Lo que hizo es que tuvo que escapar Alejandro de las tacleras que ya tenían, la protección falló un poco, hasta que se quita dos o tres jugadores por ahí, llega Justin Colbert para taclearlo, asegurarlo y repite, bueno, ya va la tercera oportunidad con las mismas dos selladas para hacerlo. Así es, tercera oportunidad García, suelta el brazo, el pase sin completo, poquito descompuesto, buscando a Sebastián Olvera. Sí, porque ahí traían una cobertura personal, hubo una carga y ahí está hablando Olvera con el córner, diciéndole hasta lo que no, ya de nueva cuenta ahí vemos en las imágenes como yo creo que se han estado pasando el número telefónico, le ha de decir, nos vemos al dato en la escena, cuando vendrá un intento de gol de campo de 47 yaras. Bueno, pues ahí está Freddy Carrillo que nos manda mensaje a través de Facebook y nos dice, no hombre, yo ya tengo hasta mi jersey, ya hoy hice mi pedido, pues bueno, de los afortunados, cuando viene el intento de gol de campo, el cual no va a ser bueno, le pegaron ahí al pateador y es que le desviaron el ovoide, ¿eh? Sí, es lo que parece, largo. Y recuerdas, Coach, lo hizo Estados Unidos contra Japón, dos veces sumieron a la línea ofensiva, en una de ellas le bloquearon el gol de campo y lo devolvieron a las diagonales, México está dejando cuatro puntos ya en el partido, porque la línea defensiva, el gol de campo, el place kick, está de verdad haciendo un gran trabajo, y es que no sé si tengamos una mala costumbre de dejar y aflojar ahí, como que pues es un pequeño contacto, estos muchachos de Estados Unidos vienen con todo, ya lo hicieron con Japón y lo están haciendo contra México, ¿eh? Oye, están demostrando el tonalaje cuando tienen la primera oportunidad de ayer de número 30. Bueno, pues ahí está, también saludos a Manuel Hernández que se reporta con nosotros, él ganó gorra en el partido contra China y dice, aquí ando disfrutando el partido, pues muchas gracias Manuel aquí por estar pendiente de las transmisiones de máximo avance, y también a Fernando Rico que está siguiendo la transmisión. Segunda oportunidad, apenas una llara de ganancia para el equipo norteamericano, en esta ocasión cuando está en segundo y nueve, en la llara número 31, 8.30 del tercer cuarto, gran cierre que va a tener el partido, ¿eh? Sí, 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 definitivamente, y bueno, pues vamos a ver, segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar, hay movimiento en la línea defensiva, no hay ninguna infracción, el pase que es, ¿quién lo tiene? No, es incompleto, dice el oficial, buen trabajo, será tercero y nueve para los Estados Unidos, el hombre que trataba de hacer la recepción, era el número 81, Nate Horat. Pero gran trabajo de Diego Torres, cubriendo al receptor en esa zona, quien juega del linebacker, llegó rápidamente, es más, no le permitió, entra a jugarse la tercera oportunidad. Oye, nos dice, yo ya hice dos pedidos del jersey de Lofton, uno para mí y otro para su esposa. No, perfecto. Así debería de ser, coach. Uno para un servidor y otro para usted. También saludos. No, no porque sea tu esposo, pero pues, si hay que compartir. Ya le envió el pase sin completo, se cayó el receptor y el defensivo. Ay, los pañuelos cayeron otra vez muy, pero muy tarde. No sé, digo, de este tipo de situaciones, me queda claro que por la forma de la jugada podría ser marcado, incluso por ahí Rodrigo Jiménez dice, era inatrapable. Bueno, vamos a ver qué es lo que deciden ya las hebras al platicar de esta infracción, pero me llama la atención que hayan volado tan tarde los pañuelos, ¿eh? Y aunque fueran atrapables, va a dar el primero y diez. Y también saludando a Óscar Pérez, quien ya nos está siguiendo en la transmisión. Alejandro Lucera. Saludos a Óscar. Adrián López, Darío Chávez, Lucía de la Rosa, Humberto Aguirre, a Maury Polo, quien nos está hablando y mandando mensajes desde la hermana República de Ciudad de Zagualcóyano. Coach, ya superamos los cien mil aficionados en la transmisión a lo largo de esta mañana, desde los que se conectaron por ahí de las tres y media. Impresionante la cantidad de aficionados. Que la transmisión que hemos tenido fue la de Vancouver, dos mil de diecisiete, con las damas ganando la medalla de bronce. Cuando Vila Monero nos dice, es una interferencia de pase de la defensiva, el cual es declinado. Y hay un foul personal sobre el pasador o no sobre el pasador. Bueno, fue foul personal en contra de México, así que es primero y diez automático. Sí, porque el holding son diez yardas y aquí son quince. Entonces, les da cinco yardas más y además un primer diez. Saludos a Ramos Arispe, allá en Coahuila, que también allá nos están siguiendo. Saludos a Gerardo Rivera, que dice, saludos a todos de parte de Woody, de la tribuna Guinde y Blanco, saludos para la afición del Instituto Politécnico Nacional, en especial de las Águilas Blancas. Los dos. Los dos, pero bueno, los que se reportaron aquí, Coach, son los de las Águilas Blancas, los volátiles de Santo Tomás. Que el próximo sábado van a estar jugando contra Cetis Mexicali. Mañana tienen práctica o scrimmage con los... Hoy. Bueno, hoy, bueno. Es que apenas son las cinco cuarenta y uno de la mañana, Coach. Hoy a las tres de la tarde en CEU y el domingo en el casillero en las Águilas Blancas, práctica conjunta. Bueno, yo te diría, yo ya estoy en el horario, Javier, diría, ayer, porque ya son allá, por ahí de las seis cuarenta de la tarde, cuando viene la carrera por parte de Estados Unidos, van a perder un par de yardas a pesar del gran esfuerzo ahí del corredor. Le hemos visto poco a Víctor Geralt de la Universidad de Huntington. Bien, ya también vemos dentro del terreno de juego a César Pérez Bryant rápidamente ahí distinguiéndose en la jugada. Creo que acaba de entrar en esta serie. Pero que han tenido, tienen que tener alta rotación los jugadores. Así es. Y bueno, pues, saludos a Jonathan Díaz cuando viene el pase completo, aunque rápidamente la defensiva. Ahí estaba el envío dirigido para este muchacho de los espartanos, Darren Hicks. Oh, pero gran trabajo de Rodrigo Jiménez rápidamente, tacleando, de hecho, lo hace perder todavía una yarda más para quien trajugarse la tercera oportunidad y doce por avanzar. Así es, saludos a ella, decíamos, Jonathan Díaz de los Potros de Lidson allá en Obregón, Sonora, que también están siguiendo la transmisión. Tercer down y largo. Van a cargar con tres frontales, pero uno más, una que era espinosa. El pase que es completo, se lo quedó el receptor, pero no va a ser suficiente para la marca del primero y diez. Era Hicks, el hombre que estaba ahí en el intento de recepción. Al final fue incompleto, gran trabajo de la defensiva mexicana que logra fajarse en un momento importante porque hay que recordar, coach, que a pesar del intento de gol de campo, viene el error y regalas un primero y diez con aquel foul personal. El gol de campo por parte de Estados Unidos antes del descanso vino precisamente de un error, de un castigo en el que regalaron la primera oportunidad cuando era cuarta oportunidad y de esa manera rescataron esos tres puntos los norteamericanos. Cuando viene la patada de despeje con mucha distancia, muy buena patada. Vean hasta dónde mandó al pateador mexicano que debió dejar, seguir ese balón. Olvera se equivocó ahí, ¿eh? Es lo que te iba a comentar, creo que ahí debieron de haber dejado el balón cuando sí. Pero alguien le debió haber gritado, coach, porque evidentemente él sabe que lo voló, que es una gran patada por parte del especialista de los Estados Unidos y en su afán por evitar que el balón pueda encerrar a México, alguien le tiene que decirle, compadre, estás ya en la yarda seis, déjala ir y que salga hacia adelante. Pero además él debe de saber, él sabe dónde está colocado y debe tener la noción de las yardas. Tienes la noción, pero no sabes qué tan adentro, tú debes de tomar el balón que no entra a la diez. ¿Estamos de acuerdo? Parte de la regla es que no entre el balón a la yarda diez. Preferible estar en la diez a que le des oportunidad al rival. Pero ya cuando estás en la seis y por la distancia, era muy probable que ese balón se hubiese metido a la zona final. Cuando viene Alex García, se queda con el ovoide y va a perder una yarda en la jugada. Muy buena reacción de la defensiva. Ahí estaba este linebacker, Nate Lockie de Bowling Green. Sí, esta jugada que le había dado yardas a la ofensiva con Alejandro, en esta ocasión realizan su cobertura muy bien en la defensa. Y el linebacker ya no le permitieron nada cuando nos dice Yoko Epp que está viendo el juego y en el Toysland de Rodrigo Aries le fueron a reclamar para que le bajara el volumen a la televisión y dijo, no, espérenme. Ah, compadre, que no es nuestra culpa que ven los juegos al mediodía. Aunque si lo quieren ver al mediodía, lo pueden ver a través de Canal 14 en el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Esta misma transmisión, ahí estamos llevándoles en el emparrillado SPR. El fútbol americano, cuidado, el pase cerca de ser interceptado, iban a ser seis puntos. Ahí estaba Justin Corbett, el linebacker de Central Michigan, muy pero muy cerca del balón y ese era de seis puntos. Pues ahora imponiéndose las defensas, porque también la anterior serie ofensiva del equipo de Estados Unidos, el perímetro del equipo de México se destacó, no permitieron esos pases completos, muy pegados, tanto Diego como linebacker, como el con el lado izquierdo, que no les permitieron, pero ahorita sí muy peligroso, tercera oportunidad. Tercera oportunidad y largo. México no ha logrado caminar y es que la situación de campo no es nada, nada agradable para el equipo del coach Carlos Altamirano, que es el coordinador ofensivo. Le llega la presión, viene el pase sin completo, le tiró un balazo y es que por ahí Retana debió quedarse en el ovoide, perdón, y además el riesgo, coach, porque le pega en las manos, deja el balón ahí a la deriva y pudo ser interceptado. Cuarta oportunidad de entregar el ovoide después de tres y fuera. Sí, una trayectoria cruzada de parte del alito Retana, que es un poco bajo, pero le pega en las manos fuerte, pudiéramos también pensar, pero él tiene que ser acostumbrado cuando viene en una zona peligrosa y que el equipo de Estados Unidos va a cargar con todo. Barucha, bien, que dice saludos desde Irlanda cuando viene la patada de despeje por parte de Ricardo Aguilar. Buena patada ahí en la 50 y recepción libre. El equipo de Estados Unidos tendrá gran posición de terreno y también a Francisco Álvarez que dice estoy desde las 3.35. Saludos desde Villahermosa y los Juchimanes de Tabasco. Saludos a Francisco Álvarez que ha estado aquí al pie del cañón, coach. Creo que la patada no lo hace Rupillo porque la realiza un pateador zurdo. Entonces vamos a, creo que era Magallanes, ¿no? Que es el que patea también de despeje. Sí, León Magallanes le pega también. Ahora lo checamos quién era el pateador. Pero gracias por el apunte, coach, porque me dejé ir por la inercia de la patada, ¿eh? Yo ya iba volando por allá. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. El balón está en la yarda 50. Viene la carrera por parte de Estados Unidos. Consiguen unas 3 yardas. Ahora llevando el oboe de primer acarreo por parte de Jake Sisson. Es el quarterback de Edinburgh. Ahí en la taclada David Casarrubias junto con Diego Torres, ¿no? Permitiéndole más yardas. Vamos a ver, tiene buena posición de terreno el equipo de Estados Unidos. El balón está colocado en la yarda 50. Entra a jugarse la segunda oportunidad. Muy cerrado este tercer cuarto cuando vemos en la banca ahí a Norman Contla que el día de hoy no se equipó. Magdala es el quarterback sustituto. Vamos a ver qué deciden los entrenadores del equipo mexicano. Bueno, pues vamos a ver. Será segunda oportunidad. 8 por avanzar, un poquito menos. Ahí llega la presión. El quarterback es detenido atrás. Ahí está la captura. ¿Quién más? Nuestro tocayo, Máximo González. Sí, Máximo en una gran taclada después de regresar en su cobertura que estaba realizando. También estuvo presente Víctor Sánchez ayudándole en esta ocasión. Tercera oportunidad. 9 yardas por avanzar porque fue taclado atrás de la línea de escraviz. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Será tercera oportunidad y largo para el conjunto norteamericano. Después de esta captura. Importante aquí que la defensiva logre detener porque la posición de terreno está a favor de los Estados Unidos. Ahí está el disparo. Vamos a ver. Le llega la presión al quarterback. Viene con el envío profundo. Viene el pase largo. El pase que es el pase sin completo. Pero eran 6 puntos. Era de anotación. Darren Hicks dejó caer el ovoide. Y se está quejando por ahí el defensivo. Que venía dándole un empujón. Se logró separar, coach, hacia la parte final. Pero Darren Hicks ya había hecho lo más complicado que era despegarse del mexicano. Más allá del contacto, ¿no? Eso era de 6 puntos, ¿eh? Sí, porque gran envío de parte de su quarterback. Ya estaba... Impresionante el toque. Cerca de 55 yardas en el área del balón. Y ya de haberlo tomado, vamos a ver la repetición. Como si hay algo de presión. Pero logra lanzar el balón. Y es que aguantó muy bien. La línea ofensiva se quedó uno de los corredores a bloquear. Y vean, ahí no alcanzamos a ver ningún contacto. Pero increíble cómo dejó caer Darren Hicks el ovoide. Cuando el hombre que estaba a la cobertura era Rodrigo Jiménez. El esquinero por parte de los borreos Toluca. Y ahí veíamos a Sebastián Olvera. México va a tener una situación un poco más tranquila en esta ocasión. Adelante de la yarda 10 para venir al ataque con esta serie ofensiva. Sí, ganó algo de distancia en este intercambio del balón. Porque la anterior había iniciado en la yarda número 5. Y ahorita está el balón colocado en la yarda número 13. Primero y 10 para el equipo de México. Bueno, pues vamos a ver. Muchas gracias a toda la gente que se reporta con nosotros aquí en Máximo Avance. La casa del fútbol americano en México. Cuando van a ir por tierra. Se abrió el hueco. Excelente el trabajo ahí por parte del corredor. Que ahora no era ni Mejía ni tampoco Emilio. Bueno, Emilio Fernández tampoco lo hemos visto, ¿verdad, Coach? Ni Kevin Correa. Ahora llevándolo voy de Marcelo González de los auténticos tigres. Y afuera el mejor corredor de toda la nación hace tres años, me parece. En la temporada del 2015. O de tres temporadas, mejor dicho. De hecho, Marcelo es el que más ha estado cambiándose con Kevin Correa. Así es. Bueno, pues en la escopeta ahí está Alejandro García. Cuatro receptores abiertos. García busca receptor. Colapsa la bolsa de protección y es detenido atrás. Ahora no se pudo escapar. Y ahí está la tacleada por parte de la defensiva. Gran trabajo. Le llegaron, le llenaron los espejos. Y Dirk Javari, este linebacker de Central Michigan, se está quedando con la detención. Vaya, este sac me echa mucha traza del equipo mexicano. Ya está la yarda número 10 aproximadamente. Entrará a jugarse la tercera oportunidad. Pero en esta ocasión, sí lo sembró Alejandro en el terreno de juego. Bueno, pues será tercera y largo. Importante no arriesgar el Ovoide. Le llega el disparo. El pase es completo. Buen corte. Sin embargo, no va a ir a ningún lado. Ahí con el máximo avance. Por ahí se va a quedar en la yarda 11. Tal vez 12. Tendrán que entregar el Ovoide. Otra vez tres y fuera para México. Y le dice Bill Labonear, tranquilo compadre, apenas es un tres y fuera a Juan Giraldo que ya festejaba como si hubiese ganado al córner del año. Es que había hecho excelente trabajo, muy buena cobertura. Y de nueva cuenta el equipo de México en una situación encerrado para patear el espejo. Y tendrá de nueva cuenta buena posición el equipo de Estados Unidos. Alejandro Moctezuma que dice saludos a todos los aficionados del fútbol americano. Y aquí andamos. Estados Unidos va a ganar unas cinco yardas de la serie anterior. Aunque México tenía relativamente mejor posición de terreno ahora. Perdió por ahí de unas 10 en general conforme a lo que sucedió la serie anterior. Y pregunta Samuel Mellado cómo está el torneo y demás. Bueno, él dice que es el round robin, ¿es cierto? Por ejemplo, aquí el equipo que tenga más triunfo será el campeón. Por eso lo importante de este duelo entre Estados Unidos y México, que es muy probable con una jornada más por disputarse, que será el domingo a las 4 de la mañana para México ante Japón, pues la posibilidad de empezar a coronar precisamente. De hecho, si Estados Unidos gana hoy, pues prácticamente serán los campeones de este torneo porque su rival será Corea. Y no parece que tenga ningún problema. Vean el trabajo de César Pérez Durán que le dice, ¡bajan! Y ahí está dejándole un recuerdito tremendo al coreback. Durísimo, ¿eh? Cómo le bajó ahí a Jason Hicks. ¡Wow! Delante aclaro sobre la línea de scrimmage, pero ahí se ve la fortaleza de César Pérez en esta ocasión, cuando ya hay intercambio de coreback de parte del equipo de Estados Unidos. Sí, desde la serie anterior había ingresado este número 2. Jake Sisson, que viene de la Universidad de Edinburgh. Edinburgh. Segunda oportunidad. Y hay silbatazos, dicen, ya no hay nada más. Y la ambulancia que creo que quiere ir por alguien, si no lo trae arriba, lo va a atropellar. Cuchiva como a 40. Le deberían de poner ahí un... De entrada un ticket y el límite de velocidad en el terreno de juego. Iba como en el periférico, iban a esta hora. Pero bueno, ya empieza a haber tráfico en la ciudad. Pero quién sabe si haya fotomultas ahí en el estadio, ¿no? Afuera sí hay, ¿eh? Y bueno, pues ahí está, termina el tercer, cuarto, 3 a 10. ¿Y qué le parece, coach? Regalemos otra gorra cortesía de la Universidad del Conde, de Mr. Menny, también de Lofton. Patrocinadores de las transmisiones de Máximo Avanza en el Campeonato Mundial. Al primero que nos diga quién es el jugador mexicano de esta selección, que tiene más representaciones con la selección mexicana, es muy fácil. Mándenos un mail a tv.maximoavance.com y el primero en llegar, pues se lleva una gorra de la selección mexicana campeona en Monterrey 2016, la gorra oficial. Ya lo dijiste, Arturo. Ya lo hemos mencionado. Ahí está, tv.maximoavance.com La primera persona, aquí lo vamos a leer, ¿eh? Aquí estamos atentos para que vean que no pasan ni un minuto. Ah, esta sí fue muy sencilla, ¿eh? Bueno, pues, había que... Bueno, que diga cuántos años tiene y dónde juega y dónde jugó en infantil. Ah, con una, coach. ¿Quién es el jugador de esta selección mexicana? Que tiene más representaciones precisamente como selección nacional en nuestro país y por supuesto que ha jugado o está jugando con esta selección y que ha jugado, pues, muchísimas más. Cuando vendrá el inicio del último cuarto, Estados Unidos al ataque. Importante que México también frene en tres y fuera. Hacia atrás el coreback viene con el pases completo. Buscando ahí en la zona del tráfico una buena ganancia de seis yardas. Será tercera oportunidad y cuatro para Estados Unidos. El hombre que hacía la recepción ha hecho buen trabajo en este tipo de jugadas en pase pantalla. Ahí estaba este muchacho proveniente de los espartanos de Michigan State, Darren Hicks. Hasta allá llegó Andrés Espinosa. La cosa que ya tenemos rato que no lo mencionábamos ahí en esta gran tacleada. También combinando a los linebackers. Ahí está el coach de los linebackers, Zárate, quien es el entrenador jefe del equipo de las Águilas Vacas. Así es. Y bueno, pues, será tercera oportunidad y cuatro. Importante aquí Season se deja ir hacia adelante y tiene el primero y diez. Excelente trabajo por parte del coreback. Este hombre tiene muy buena habilidad y sobre todo velocidad, ¿eh? Coach, hay que tener atención con eso. O atacó frontal, ¿eh? O sea, nunca siendo temeroso al contacto, llega ahí a la jugada y tuvo que llegar a la tecleada hasta allá Joaquín Vega. Pero otro primero y diez para el equipo de los Estados Unidos. Bueno, pues, primera oportunidad y diez yardas por avanzar para Estados Unidos. Ahí llega Maldonado y van por tierra. Buen trabajo en la defensiva. La tacleada por parte número 53, Jorge Zámano de los Borregos, México. Muy bien en este tacleo. Ahí sobre la línea de scrimmage, no permitiéndoles gran avance. Bueno, nada. Entra a jugarse la segunda oportunidad y las mismas diez yardas por avanzar. Así es. Importante que México pueda detener. Y aquí está en el rango de gol de campo. Desde aquí, pues, sería un intento... Y unos 43 yardas. Sí, 43, 44 yardas. Segunda oportunidad y diez por avanzar. Van por tierra. Ahí la defensiva. Parecía que frenaba, aunque con el giro logra romper la tacleada. Tuvo que llegar ahí prácticamente asistiendo Enrique Altamirano para poder frenar a Roger Walker. Gran acarreo, ¿eh? Vimos la fortaleza del jugador norteamericano. Entra a jugarse la tercera. Y son cinco yardas por avanzar. El balón está en la yarda 22. Importante que México pueda frenar aquí y no permitir el primer y diez. Trece a diez. México está ganando el partido. 9-35 lo que resta en este duelo que es la final adelantada. Viene el pase completo. Primer y gol para Estados Unidos. Soltó un balazo. Y ahí está Tevin Garrett. Este ala cerrada aparece apenas en el partido. Pero qué velocidad, ¿eh? Tomaba el oboe y ya se perfilaba las diagonales. Pero bien. Y buen manejo de parte del coreback cuando busca y encuentra ahí en esa trayectoria. Es el centro al receptor para darle otro primero que ahora es el primer y gol en una serie ofensiva. Que iniciaron en la yarda 45 del terreno de México. Porque la patada de espeje ahí se las dejó. Pero vamos a ver qué hace nuestra defensa. Primero y gol en la yarda a cuatro. Van Ayer por tierra buscando. Royers no hay nada. Buen trabajo de la defensiva. Walker Royer en el acarreo. Y algo importante, coach. Me parece que con este perfil de coreback queda difícil también que veamos a Francisco. El tackle defensivo mexicano Francisco Espinosa que ha logrado detener precisamente el ataque aterrestre cuando habían ido con Royer. Pero ahora que han abierto un poco más, pues ya no está un hombre tan pesado dentro de la línea. Y aquí es donde tratarán de aprovecharse. Es lo más extraño que no esté en estos momentos en defensiva de gol. Sí, Paquito ahí como ancla y su tonelaje había estado dando fortaleza. Vamos a ver qué es lo que realiza el coreback Jake Season porque lo está haciendo bien. Ahora está Máximo González por dentro. Viene la adaptativa, la hace personal el coreback y buen trabajo de la defensiva. Lo fueron leyendo, lo fueron cazando y le dice no hay absolutamente nada por aquí. Eric Guerrero, el Teddy con la tacleada que me parece coach ha sido un poco sobrevalorado. Más bien como que no le damos el mismo peso porque del otro lado no nada más en la selección, sino en su equipo. Está César Pérez Durán con los borregos Toluca. Pero es un gran jugador que es Pilar en la misma defensiva de los borregos Toluca. Y que aquí ha fortalecido la rotación junto con Máximo González y el mismo César Pérez Durán. Y de hecho son grandes amigos, comparten el hospedaje aquí en Toluca. Y además viene también de allá de los lices lo más verdes antes de irse allá a la congeladora. Bueno pues será tercera oportunidad y gol. Vamos a ver México apretando aquí en escopeta. Tiene un corredor atrás. Van a ir por tierra. Entregó el balón y la defensiva cerrando. Ya voló un casco pero vamos a ver si llegó. No ahí estaba Máximo González. Y la defensiva. Parece que está lesionado. El corredor de Estados Unidos, Walker Royer. Uno de los jugadores también de Estados Unidos. Será Corey Willie que quedó un poco golpeado. Willie Corby, este jugador que viene de Morgan State. Pues vamos a ver. Hay un tiempo fuera pedido por el equipo de Estados Unidos. Yo creo que van a decidir jugársela. Eso es lo que van a querer demostrar. Que van por todo. Pero vamos a ver si nuestro equipo defensivo también se faje en este momento. Sería importantísimo detenerlos en esta ocasión. Así es. Y bueno pues vamos a revisar. Revisar esta situación en la que bueno pues evidentemente es importante para Estados Unidos. Y es que creo que está bien que tengan que ir por ella. Pues mira para ganar se dice que primero hay que empatar. Vamos a ver todos modos está muy cerca de la zona de anotación. Pero la línea defensiva lo ha estado haciendo bastante bien. También esperamos que en esta jugada no le permitan esa yardita que hace la distancia para conseguir seis puntos. Porque por primera ocasión. Bueno no. Porque ellos anotaron primero. Pero ahorita recuperarían la ventaja. Vamos a ver a la línea defensiva totalmente de blanco con números verdes. Ya está en el terreno. Bueno pues vamos a ver. Todos nuestros amigos en las redes. Vamos defensa. Bueno viene de la carrera en la defensiva. Y se metió. Touchdown de Estados Unidos. Le dan la vuelta al partido. Recuperando la ventaja desde el primer cuarto. Y vamos a ver cómo logra responder el equipo mexicano cuando le quedan más de seis minutos al partido. Segundo touchdown por parte de Roger Walker en el partido. Sí. Segunda anotación. Era una yarda. Lo logró aunque la línea se fajó. Era muy poco lo que tenía ahí la distancia por recorrer. Tomando la ventaja el equipo de Estados Unidos. Vamos a ver qué hacen ahora con el intento del punto extra. Porque están 16 a 13. Con el intento del punto extra se quedarán a una posición. Y lógicamente lejos de un gol de campo. Así es. Y bueno pues vamos a ver qué se decide ahí. Van a ir por el intento del punto extra. Lo cual es creo yo lo correcto. Toma una ventaja de cuatro puntos. Y para lo que hemos visto no debe tener ningún problema. Aunque parece que por ahí Billy Monier está hablando con el capitán defensivo. Parece que hubo un castigo después de la jugada. Entonces tiene que dar la opción. Si lo quieren aplicar en el punto extra. O lo aplicarían en la patada en el kickoff. Lo cual haría que tendría que patear en la yarda número 20. Eso le conviene a México para tener buena posición de terreno para la próxima serie. Hay que estar atentos a este tipo de errores. Sí, aunque imagínate si los alejaras ahorita la probabilidad del punto extra sería menor. Pero bueno, cualquiera de las dos es buena decisión. Vamos a ver qué es lo que sucede ahorita en el intento. A ver si es bueno y alejarse a 17, 13, a 4 puntos. Bueno, pues viene el intento y apenas, apenas lo conectó se iba desviado. Pero logra mover el marcador 17 a 3. Y vamos a ver si México logra responder. Sí, ya recordemos que estamos en el último cuarto. Siete minutos con diez segundos aproximadamente. Es lo que resta y lo que tendrá México para lograr una anotación de seis puntos. Porque recordemos, es muy rápido los juegos. Aunque aquí también siete minutos y todavía con todos sus tiempos fuera. Es tiempo suficiente como para poder tener dos series ofensivas más el equipo de México. Así es. Y bueno, pues aquí estamos. ¿Quién nos saluda, coach, en las redes sociales? Afortunadamente sigue Sud Valdivia. Viendonos, muchos saludos. Está Sixto Correa, Yvette Morales, Alejandro Molina, Gil Castillo, César Domínguez, Gumericindo Gudiño, Diego Novello, Lilian Valladares, de varios lados, de Tamaulipas, de la ciudad. Rodrigo Pérez, el nuevo entrenador del equipo de Los Lins en el Valle de México también. Ya nos está siguiendo. Jorge Lobo dice, no hay nadie de Oregon, etc. También Eduardo Ochoa, Fers Casillas, Shekel, Cárdenas, Hassan Quintero, desde Saltillo, Coahuila. Bueno, pues vamos a ver. Por lo pronto también acá están ya nuestros amigos de Lane Backers abriendo la tienda, yo creo. Será, yo creo que apenas siendo la limpieza, ¿no? Así es. Allá, muy cerca del Politécnico en Zacatenco, cuando viene el regreso por parte de México. Ahí está Lalito Retana cruzando la 40, cerca del mediocampo. México va a tener una gran posición de terreno. Aquí tienen que aprovechar, coach. Y cuidado con los errores, con los castigos. Por ahí la defensiva de Estados Unidos metiéndose en problemas que no les diga nada, que no hagan absolutamente nada indebido. Ahora, una situación en el partido. Con el tiempo que resta, México tiene buena posición de campo. En caso de no conseguir puntos, es detener de inmediato y vuelves a tener gran posición de terreno para una segunda serie ofensiva. Sí, lo que comentábamos. Yo creo que México va a tener dos series ofensivas más, bueno, es lo que esperamos. Y lógicamente que en esta ocasión logren sacar puntos, si es de anotación, mucho mejor. Porque ya le dejaría tiempo al equipo de Estados Unidos, que en ocasiones ha consumido cerca de cuatro minutos en sus series ofensivas. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que se ha conectado. México desde la yarda 50. Le quedan poco más de seis minutos este partido. García viene con el envío. Va profundo. El pase es incompleto. El envío un poquito largo. Venía forcejeando, me parece, el receptor. Pero no hay ninguna infracción cuando trataba de encontrar a Diego Yañez. Sí, tal parecía que ya había rebasado Diego al hombre del perímetro. Sí quedó largo este envío de parte de Alejandro. Cuando restan seis cincuenta y cuatro ya del último cuarto. Segunda oportunidad. Las mismas diez yardas. Es el balón exactamente en el centro del terreno. Oye, coach, nos saluda a Luis Covarrubias de San Luis. Dije, desde San Luis Misui, ¿no? Desde San Luis Potosí tampoco. Desde San Luis Río Colorado, ahí en Sonora. Saludos. Cuando vendrá segunda oportunidad y diez por avanzar. Viene la optativa. Alex consigue el primer y diez. Sigue todavía el número nueve. Tremendo trabajo. Quieren maltratarlo, pero ahí está. Jugada grande para México hasta la veintinueve. Extraordinario trabajo por parte del Corvac de los Burros Blancos. El mejor, el mejor Corvac de nuestro país en este momento. Y quien mejor porcentaje debe de tener ahorita en avance terrestre. Gran carrera ahorita ya de veintiún yardas. Dejando el balón en la yarda número veintinueve. Y en una jugada que no lo habían realizado en este encuentro. Una optativa y del lado izquierdo. Francisco Aguilar y anda cotorreando con nosotros. Ahora les digo, ¿desde dónde nos sigue? Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Alex suelta el brazo. El pase es completo. Se lo quedó. Sí, señor. Ahí está la recepción de Arias. Muevan las cadenas. Primero y diez México ya está amenazando. Ya buena serie ofensiva en estas grandes carreras de Alejandro. En este buen envío a Yáñez. Buena atrapada. Ahorita es ya el balón en la yarda número diecisiete del terreno de los Estados Unidos. Una ofensiva que iniciaron en su yarda número cincuenta. Primero y diez para México. Pues despierten a todo mundo. Echenle whats a la televisión, al celular y pónganse a gritar porque México está amenazando. Cuidado ahí silbatazos. Tiempo fuera por parte de México. Ahí está tiempo fuera cinco cincuenta y cinco por jugar, coach. El que logre sacar el triunfo aquí me parece que será campeón del mundo, aunque todavía queda una fecha más o una jornada dentro de este mundial universitario. Es la tercera edición por parte de la FISO, a quienes agradecemos, por supuesto, a Pablo Ferreira, también a toda la gente que ha estado pues desde hace varias semanas. El contacto con nosotros y bueno, pues de verdad, muchas gracias porque hemos logrado una cobertura tremenda de la mano con todos nuestros amigos también allá en China. Y bueno, pues agradecer por supuesto a Torinco, a toda la gente que ha estado con nosotros para poderles llevar estas transmisiones desde Harvard, China. Y de vuelta, coach, aquí precisamente en esta misma ciudad, en esta misma universidad, en este mismo estadio donde Alejandro García ayudó a que la selección mexicana, junto con tres más de los que conforman hoy esta selección universitaria, se trajeran la medalla de bronce en la U19 de la IFAF. Y Alejandro que fuera la MVP de México en el U19, ahorita está jugando bastante bien. Vamos a ver si logramos sacar puntos y darle la vuelta al encuentro. Bueno, pues vamos a ver. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. México está en zona roja. Se quita un hombre. Viene Alejandro García, cruza la yarda diez. Y ahí está todavía peleando. Vean cómo lo maltratan. Pero ya tiene el balón dentro del primer gol. Y ese festejo, coach, me parece que era actitud antideportiva. Creo que estaba celebrando de más Clubs Campbell, sobre todo por lo que hemos visto y que ha marcado Bill de Monier. Este jugador, George State, festejaba en la forma agresiva del taclero. De acuerdo. Creo que ahí era un castigo. No lo ven así el equipo. Que no va a cambiar mucho la historia. Estás dentro de la yarda nueve. Son cuatro o cinco yardas. No, pero muy buenas. Ahí media yardita es media yardita. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, de hecho, no va a ser primer y gol. Se va a quedar todavía un par de yardas. Pero aquí el punto es los ánimos. Como está el partido, es un juego de alguna manera de alto riesgo para los oficiales. Desde el inicio. Sí, la verdad es que es una jugada muy difícil. Tiempo fuera. De nueva cuenta, el segundo pedido en esta serie ofensiva del equipo de México. Porque quieren sacar puntos. Lógicamente necesitan pensar bien. Y ahí el Cursor Tamirano dice mejor vámonos hacia atrás. Ahí vemos a Norman Contra platicando con Alejandro García. Diciéndole algunas impresiones que tiene. Pero se quitó una presión ahí cuando el hombre de la línea defensiva le brinca. Hace la finta que va a pasar. Después se decide a correr. Lo hace bastante bien. Y ya acerca el equipo mexicano, sobre todo para hacer el primer y gol. Oye, Lalo Chitiba. Lalo FL, bueno, aquí en el correo. Es el ganador de la gorra. La respuesta era Máximo González. Es el máximo representante en cuanto a selecciones nacionales por parte de nuestro país. Y ha estado en muchísimos mundiales. Ha estado en el Senior. Estuvo en Canton. Ha estado en el Universitario. No estuvo en el Under 19 y es que cuando a él le tocaba, México no asistió. Pero ¿cuándo es el único que lleva a los tres universitarios? De acuerdo. Bueno, también Arias. Rodrigo Arias junto con Leoma Gallanes cuando van por tierra. Sigue peleando y me parece que no va a llegar a la marca del primer y gol. Ahí estaba el acarreo por parte de Marcelo González. De nueva cuenta, Nate Luke. Ahí en la tacleada rápidamente sacando el balón. ¿A cuánto se quedó? No podemos verlo aquí desde la imagen. Pero están muy, muy cerca. Me parece que a menos de una yarda Alejandro García voltea hacia la banca para checar las señales por parte del staff de coacheo que está a unos cuantos metros. Y a centímetros el primer down. Van a ir por tierra. Entregó el balón con Marcelo. Y ahí está consiguiendo primer gol. Marcelo con cinco minutos por jugar. México tendrá cuatro oportunidades, coach, para tratar de meterlo y de obligados a ir por la anotación. Vemos ahí el trabajo de la línea ofensiva y cómo el defensivo de los Estados Unidos reclamando. Pero es que estaba exactamente con cara hacia el cielo cuando Marcelo logra este valioso primer y gol para el equipo de México. 4.45 y corriendo. Bueno, pues ya están ahí tocando después de que maltrataban a Joe Sanders. Cuando viene Alejandro García, va por tierra y consiguió una yarda. Otra vez estaba Joe Sanders en la tacleada. Este jugador de los Huskies de Northern Illinois. Muchacho importante este y que, bueno, pues viene de Junior College y de ahí migró precisamente para llegar a Northern Illinois. Segunda oportunidad, el balón colocado en la yarda, cuatro. Vamos México. Importante, segunda oportunidad. No alcanzo a ver el dado, coach, pero sabemos que segunda oportunidad y cuatro yardas para anotar. México le quiere dar la vuelta al partido. Hacia atrás. García viene con el envío. El pase es completo. Touchdown. Sí, señor. Anotación de México. ¿Y quién más? Las manos seguras cuando necesitas darle la vuelta al partido. Giovanni Haro consigue la anotación. Y México está ganando el partido 16 a 14. En el punto exacto, tenía que estar Giovanni. Solamente era colocarse en la línea o ligeramente adentro. Ahí le pone Alejandro este envío en una trayectoria muy corta. Simple y sencillamente para anotar. Fue un pase de cuatro yardas, pero ya México con la ventaja y dejándole solamente cerca de cuatro minutos. Pues es todavía mucho tiempo. Por ahí nos decían a través de Facebook Live que había que cuidar el balón. Me parece que primero había que anotar porque también la distancia después de la jugada de Alejandro García le permitía el que hubiese oportunidad. México quemó dos tiempos fuera. Y esto evidentemente abre la posibilidad para que Estados Unidos tenga el ovoide. Sin embargo, pueden pasar muchas cosas, pero creo que México todavía tendrá el ovoide. Aunque solamente son tres puntos. Un gol de campo. De acuerdo, pero por el tiempo que resta creo que México todavía puede tener una posesión más. Pues vamos a ver. Ojalá que sea por frenar tres y fuera y a encarnos. Ahí está la repetición. Vean la trayectoria hacia afuera. Ahí estaba Giovanni Arau adelante de la marca de la anotación. Y de esta manera logra poner el ovoide adentro. Y México le ha dado la vuelta al partido. Gran trabajo por parte de la selección mexicana. Que le veamos ahí a Iván Verónica simplemente quieto. No hizo ni mueca. Pocker face porque si no le van a decir de todo. Pero saludos a la gente que nos sigue. Ahí está Lenin Ortiz, Ricardo Torres también. Mucha gente que está con nosotros. Compartan la transmisión y es que esto es máximo avance. La casa del fútbol americano en México. La casa de los mundiales. Por eso estaremos en Ciudad Universitaria. Por eso estaremos también en Panamá. Conmemorando ya nuestro décimo mundial transmitido. De la IFAFO de la FISU. Cuando viene el regreso de Estados Unidos con Hicks. Es detenido en la yarda 21. Máximo González en la tacleada. Sí, acompañado también por el jugador número 15, Mario Alberto Rubio. Ahí que dejándolo en la yarda número 20, 21. Cuando el balón fue dentro de la zona de anotación. De haber pedido o hecho. Toys Bucks hubiera ido a la yarda número 20. Aquí no es a la 25. Pero vamos a ver esta serie ofensiva del equipo de los Estados Unidos. Si los paramos. En tres y fuera yo creo que ya tenemos el triunfo. Bueno, pues hay que esperar. Hay que esperar porque esto está cardíaco. Gracias a toda la gente que nos sigue. Compartan la transmisión. No muerda en el case del teléfono. En el pase que es completo. Bueno, en la recepción. Aguantó ahí el castigo por parte del defensivo. El hombre que hacía la tacleada era Andrés García Gizemann. Llegó atento porque justo cuando atrapaba el oboy del receptor. Aunque hizo daño. Será segunda oportunidad. Y siete por avanzar. Andrés, prima de nuestro amigo Juan Pablo Farri. Así es. Ahí saludos a Rodolfo El Negro Ruiz. Apoyando seguramente en Brasil. Sebastián Silva en Alemania. Todo el planeta está siguiendo la transmisión de máximo avance en este mundial universitario. Es prácticamente el duelo por la medalla de oro. Segunda oportunidad. México carga con cuatro. El pase que es incompleto. El receptor jamás volteó. No. Yo creo que no hubo la coordinación. Porque de haber volteado ahí en el gancho estaba Rodrigo muy lejos. Si hubiera logrado el primer 10. Pero tercera oportunidad. Y van a ser siete. Jugada importantísima para nuestra selección. Y es que me parece que Rodrigo va precisamente sobre la marca de Darren Hicks. Y atención porque están mandando también señales a Hicks. Allá abajo en la pantalla. Es, me parece, el jugador o de los más peligrosos por la velocidad y por el talento que tiene este que jugara con Michigan State con el coach Mark D'Antonio. Tercera oportunidad y siete por avanzar. Importante para México. Bien, el pase. La misma trayectoria. Es incompleto. Se lo quedó. No, es incompleto. Ahí estaba Rodrigo Jiménez en la cobertura. Gran trabajo. Y será cuarta oportunidad. Van a entregar el ovoide. Y me parece acertada esta decisión. Todavía con dos tiempos fuera. El equipo de Estados Unidos apostarán a detener a la selección mexicana. Y aquí hay que tener cuidado. Con una jugada de engaño, una jugada de truco por parte de los Estados Unidos. Todo puede pasar, pero un gran trabajo de Rodrigo bajó y vieron ustedes la velocidad. Y por eso México tiene una defensiva preventiva para el regreso de patada. Viene el centro ahí realizando la patada que tiene buena distancia y hay recepción libre. México vendrá desde la yarda 25. Aquí la posición de terreno no importa. Dos tiempos fuera de Estados Unidos. Dos primeros y diez me parece lo que necesita México para poder sentenciar este juego. Vaya partido dramático. México buscando su tercera medalla de oro. Ya vencieron a Japón por primera ocasión en un campeonato mundial. Ya lo hicieron también ante Estados Unidos por primera ocasión en un campeonato mundial. Y la mejor selección me parece, coach, que ha brindado Estados Unidos en las competencias tanto del IFAB como el AFISU ante México después de los 19 años. Creo que está presente aquí con más de 20 jugadores que forman parte o jugaron en la FCS y la FBS. Cuando viene por tierra a México consiguiendo ahí, Kevin Correa se mantiene por dentro del terreno de juego. Consigue unas cuatro yardas y el reloj sigue su marcha. Muy buen engaño de parte de Alejandro. Y bueno, déjame decirte, Alejandro, digo, Arturo, ya deja de ponerme nervioso. Te levantas, caminas. No, coach, es que estamos aquí en cotidario. Ya más te veo y la verdad es que si ustedes vieron a Arturo ahorita aquí en el estudio, entre que la máquina y que te levantas, todo, estamos disfrutando. Estamos disfrutando y lógicamente nerviosos porque restan dos minutos con 25 segundos. Segunda oportunidad y ahora sí México a ocupar los 40 segundos que tienen entre términos de la jugada y poder sacar el centro. Segunda oportunidad, cinco yardas para el primer y diez. Van a ir por tierra y tiene el primer y diez, se deja caer ahí Alejandro García. Muevan las cadenas con 2-0-5 por jugar. No sé si Estados Unidos, coach, había pedido un tiempo fuera en la situación anterior. Yo creo que no. No. Así que todavía le quedan a Estados Unidos dos tiempos fuera. Por eso es importantísimo que México logre frenar. Bueno, que logre un primer y diez para que el reloj cuando se frene con los tiempos fuera, pues todavía le dé la oportunidad para ya incluso colocar rodillas en Zasper. Ahora sí, ¿Laldito Retana o Alejandro como MVP? Yo creo que Alejandro García. Ah, ya ves. Te dedicas de la primera mitad. Oye, coach, cuando el coreback... No termina, pero bueno. El coreback es el MVP en toda la historia del fútbol americano, pues no es tan difícil. Van por tierra con Marcelo González llevándolo hoy de otras cinco yardas. México está dominando ahora el partido cuando estamos cerca del final. Aunque era Fernando Mejía el que llevaba el ovoide. Mejía que fue un dolor de cabeza durante el Mundial de Monterrey 2016. Consiguió seis de ganancia en esta jugada. Y bueno, voltean todos los coaches a ver el reloj. Porque con eso de que de repente no lo mueven, dicen no vayan a hacernos eso. ¿Qué tal que hasta les ponen un tiempo fuera de más estos muchachos? Pero ya solamente con un tiempo fuera el equipo de Estados Unidos. Difícil ya para el seleccionado norteamericano. Todo de azul, con números rojos, con filo blanco. Bonitos uniformes tradicionales. Pero difícil ya para el equipo de los Estados Unidos. Bien por México. Simple y sencillamente logrando otro primero y diez. Ya está hincándose. Ganamos. Así es. Pero bueno, segunda oportunidad entonces. Vaya partido el que estamos teniendo. México a punto de lograr el paso que necesita. Porque esto no le amarra absolutamente nada de oro. México tendrá que ganar ante Japón el próximo domingo. Para ganar la medalla de oro. Pero está consiguiendo ya vencer a Estados Unidos. Que le ganó 42 a 3 a Japón hace unos días. Y vendrá segunda oportunidad. Cuatro yardas por avanzar. El balón en la yarda, 49. García entregando el balón. No se queda personal. El quarterback consigue un par de yardas. Será tercera oportunidad. Dos por avanzar. Estados Unidos aquí va a quemar un tiempo fuera. Sí, lo tiene que hacer. Tardaron mucho, coach. Dejaron ir 3, 4 segundos que son valiosísimos en este momento. Y aquí México necesita conseguir el primero y diez. Si consigue el primero y diez, el triunfo será para México. Si no, tendría que entregarle el oboide a Estados Unidos. Pues con todavía tiempo. Es decir, México jugará seguramente una carrera. Si no lo consigue, Estados Unidos ya no puede frenar el reloj. Y quedarían alrededor de 20 segundos para que Estados Unidos tome el balón. Pero. Uf. 25 segundos. Y la verdad es que ya debería. Y la pateas fuera y lo que sea. Que esa es la otra que acabas de mencionar. Ahí tendría que patear el equipo mexicano. O bien sacarla por la distancia en la que está. O bien ir hacia una esquina. Para lógicamente no darle la oportunidad de un regreso de despeje. Y que a lo mejor nada más tuvieran uno o dos jugadas más. Pero muy lejos de la zona de anotación. Pero si ahorita logramos el primero y diez. Este arroz. ¿Por qué arroz? Arroz sin china, ¿no? Ay, arroz y sandía bendito. Tercer oportunidad importante. Aquí puede estar el campeonato. Bien, el pase es completo. Y está tenido ahí, Olvera. Cuidado con el oboide. Ay, ay, ay. Esto le va a dar todavía la oportunidad a Estados Unidos. Coach, fueron al aire. Y además arriesgando el oboide. Tal vez no con la recepción. Pero ya en el contacto. Sebastián, tírate. Ya ahí, vete al piso. Sí, porque no llegó el bloqueo. Rápidamente bajaron. Y eso les permitió. Le había dado bastante buenos resultados. Las optativas o las carreras frontales. También de parte de. ¿Me creen? Ahí el chiste era. Intentar. El primero y diez de la forma más sencilla. El ataque de frontal. Y consumir el tiempo. Ahorita la opción no es riesgo. Pero sí, le van a dejar ya poco tiempo. Mira, aquí en México le va a bajar todo el tiempo. Incluso van a quemar un tiempo fuera. Yo tomaba el castigo, ¿eh? Yo aquí preferiría tomar el castigo. Porque es difícil que de aquí venga un touchback. Independientemente si lo logras o no. El tiempo fuera te puede servir más adelante por cualquier cosa. Y las yardas creo que no son una cuestión que incline mucho la balanza. Es mucho más valioso un tiempo fuera para tu defensiva. En cualquier situación. Aunque evidentemente no hay que parar el reloj. Pero un pase largo que salga en el terreno de juego. ¿Necesitas cambiar algún jugador? Bueno, pues ahí está la decisión en el terreno de juego. México cerca de ganar este partido ante Estados Unidos. Estados Unidos trajeron a varios jugadores de División 1. A varios jugadores del FCS. Y de esta manera, pues, México tratará cuando restan 31 segundos en el partido. Decidieron pedir el tiempo fuera, Arturo. Sí, sí, sí. La verdad es que las dos eran aceptables. Bueno, pues, atención con Estados Unidos. Van a tratar de ir a tapar la patada. Viene el despeje, le dejó ir toda la pierna. Al final el balón abandona el terreno de juego. Y, bueno, pues, creo que incluso no había un fielder o el que estaba era Hicks ahí. Y dijo, no, esta patada ni la sigo. 20 segundos, Coach. ¿Cuánto te dije que iba a quedar? 20. Bueno, pues. Dicen que por algo nos dedicamos a este negocio, ¿no? No, y con los acertados comentarios. La verdad es que ya ahorita es muy difícil. Vámonos atrás con el perímetro. Vamos a ver con cuántos jugadores cargan. Puedes todavía permitir, en su caso, que te puedan acompletar un pase por ahí en el centro. Pero si es recomendable, pues ya no dejarles nada. Señores, son 20 segunditos. Lógicamente no hay que confiarnos todavía en lo que falta. No hay que confiarnos contra Japón. No, y ahorita, Coach, te quedan 20 segundos de partido. Tienes grandes jugadores. Y atención, con el número 9. Atención. Con Darren Hicks. 20 segundos lo que restan. Es buscar y regalar todo en el centro del terreno de juego. Van a ir al aire. Le llega la presión al quarterback. Tiene mucho tiempo. Esto le ayuda a México. Tiene que correr. Abandona el terreno de juego. Y se fueron muchos segundos. O sea, Coach, por ahí de unos 8 segundos en la jugada. Es que buscaba su receptor preferido. Ahí bajaron Osvaldo, su malacarregue, para que hiciera contacto con él. Rodrigo atrás. No permitirle ahí la distancia para poder cachar algún pase. Y pues sí, no creo que queden 19. No, 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 hay que hacerle mucho caso a ese reloj. Pero de todas formas, Coach, tampoco sabemos cuánto quedaba si no eran 20 segundos o era más. Sí, también. Hay que ver, van a ir al aire. Atención, le llega la presión al quarterback. Viene con el envío. El pase corto que es completo. Abandona el terreno de juego. En la yarda 37. Hay que recordar que Estados Unidos necesita únicamente el gol de campo para empatar el partido. Así que llegando a la 30 del otro lado, están a 30 yardas de buscar un gol de campo el conjunto de Estados Unidos. Y vaya que mensajes que nos siguen llegando. Sabemos que todos estamos muy nerviosos. Nada más aquí veo cómo caminan los mensajes hacia la parte superior. Pero, discúlpenos, pero estamos disfrutando y también nerviosos de este gran resultado. Sí, ahí está, primera oportunidad. Vamos a ver, viene el envío al centro del terreno. El pase es completo. Tiene que llegar a ser la tacleada. Ahí está la defensiva fuerte, el contacto abajo. Y, oye, ahí un jugador de Estados Unidos pidiendo el pañuelo, coach. Si fue a taclear, increíble. Pero van a matar. Sí, ahí van a azotar el ovoide. Y vamos a ver, le va a quedar con el balón en la yarda 44. Uf, más dramatismo al partido. Y el problema es que no sabemos cuánto le resta. El reloj es un caos. El reloj es un caos. Ahí está el coach Carlos Altamirano, muy molesto. Y es que no sabemos cuánto le quedó. Esos 20 segundos, coach, han sido los más largos de la historia. Han sido los 20 segundos más largos de cualquier reloj en el planeta. Han sido los 20 segundos, coach, que más han puesto a azotar teléfonos, celulares y televisiones en nuestro país. Porque, caray, han sido larguísimos. Y Estados Unidos está en la yarda 44. Lo habíamos dicho. Están a unas 10 yardas del rango de gol de campo. Pero no sabemos cuánto le queda al partido. Porque ya movieron ahora 4 segundos. Pero me queda claro que no quedaban 20. No, es la última jugada. O sea, yo creo ahí sí que ya estos 4 segundos ya lo alinearon con el reloj. Pero ya va a ser la última y, lógicamente, tiene que ir con un pase. Bueno, pues vamos a ver. Primera oportunidad. 4 segundos lo que dice el reloj en la pantalla. Pero no sabemos. Van a ir al aire. Le llega la presión al coreback. Es detenido. Vamos a ver si logran la tacleada. Trataba de soltar el ovoide. Con esto México va a ganar el partido. México le gana a Estados Unidos por segunda ocasión consecutiva. No lo había hecho antes de Monterrey. Y ahora son dos en fila en el Mundial Universitario. Con rivales de División 1. Con jugadores de Michigan State. De Northern Illinois. De Bowling Green. Y así México está consiguiendo un gran triunfo. Que puede ser de oro. Totalmente. Yo creo que la medalla de oro ya la podríamos cantar. Aunque lógicamente Japón no va a llegar el domingo a rendirse. Pero tendríamos que recibir muchos puntos. Cuando nuestra defensiva ha sido de las más constantes. Es la mejor del torneo. En este momento podemos decir que solamente ha recibido. Son 19 más 17.